Buenos días, bienvenidos al Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía de la Universidad Pedagógica Nacional. Damos inicio a la sustentación pública del libro para el ascenso de categoría de asociado a titular del profesor Jesús Alfonso Cárdenas Páez. Literatura y Tecnologías, efecto de la minificción digital y los ambientes hipermediales en el aprendizaje literario. Orden del día. Primero, instalación del evento. Segundo, presentación del libro, literatura y tecnologías, efecto de la minificción digital y los ambientes hipermediales en el aprendizaje literario a cargo del profesor Jesús Alfonso Cárdenas Páez. Tercero, intervención de los jurados. Doctor Luis Alfonso Ramírez Peña, evaluador externo de la Universidad Santo Tomás. Doctor Rubén Darío Vallejo Molina, evaluador externo de la Universidad Santo Tomás. Y la doctora Miriam Cecilia Castillo Perilla, evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuarto, espacio para intercambio con la comunidad académica. Quinto, cierre del evento. Primero, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías del profesor asociado o titular, la Secretaría General, obrado como Secretaría del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del libro, literatura y tecnologías, efecto de la minificción digital y los ambientes hipermediales en el aprendizaje literario, para el ascenso de categoría a titular del profesor Jesús Alfonso Cárdenas Páez. Profesor Alfonso Cárdenas Páez realizó estudios como doctor en literatura de la Universidad Javeriana 1995, magíster de literatura latinoamericana de la Universidad Javeriana 1994, magíster en lingüística y español de la Universidad del Valle 1983, licenciado en español francés de la Universidad de Pamplona 1974, profesor en la Universidad Pedagógica en los periodos 1994-2016, Universidad de Cartagena, periodo 1992-1994, Universidad de Pamplona 1974-1991, Universidad Javeriana 1995-2006, profesor invitado, doctorado en lenguaje y educación de la UPTC de Tunja en el periodo 2011-2015, programa de maestría en lingüística de la UPTC de Tunja, periodo 1995-2012, programa de maestría en literatura de la UPTC de Tunja, periodo 2010-2012. Ha sido coordinador del énfasis en lenguajes y educación del doctorado interinstitucional en educación desde 2007 hasta la fecha, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional durante el periodo 2004-2006, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Pamplona en el periodo 1986-1988, jefe del Departamento de Lingüística Universidad de Pamplona en el periodo 1984-1986, jefe del programa de lingüística de la Universidad de Cartagena en el periodo 1992-1994. Es autor de los libros Procesos Pedagógicos del Lenguaje, Bogotá, Uniediciones 2015, teoría y práctica de la novela Apuntes Didácticos, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional del año 2013. Elementos para una pedagogía del lenguaje, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional del año 2012-Literatura y Tecnología, efectos de las narrativas breves digitales y los ambientes hipermediales en el aprendizaje literario, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 2012-Elementos para una pedagogía de la literatura, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 2004-Co-Autor de alrededor de 20 libros sobre Pedagogía del Lenguaje y la Literatura, Sentido y Discurso, Sentido y Discurso, Pedagogía de la Lectura, Didáctica de la Escritura, Enseñanza del Pensamiento, Proceso Curricular e Investigación Educativa. Ha publicado artículos sobre temas de interés en el área de la pedagogía y didáctica del lenguaje y la literatura en las revistas, Textos, Barcelona, Innovación Educativa, México, Folios, Revista Colombiana de Educación, Enunciación, Universitas Humanística, Cuadernos de Literatura, Cuadernos de Lingüística, Pedagogía y Saberes, Cultura y Educación, Interacción, Pensamiento y Acción y Análisis. Coordinador del Grupo de Investigación, Enseñanza del Lenguaje, ELECTIS, en categoría A de Colciencias. Co-investigador del Grupo IMINI, reconocido por Colciencias. Segundo, presentación del libro Literatura y Tecnologías, Efecto de la Minificción Digital y los Ambientes Hipermediales en el Aprendizaje Literario, a cargo del profesor Jesús Alfonso Cárdenas Páez. Buenos días. Quiero presentar un saludo muy especial a los jurados, el colega y amigo Luis Alfonso Ramírez, el colega y amigo Fernando Gallego y también la colega y amiga, compañera de la Universidad Milian. Quiero agradecerles a ustedes la lectura de este libro y por supuesto estoy abierto a escuchar todas las observaciones y sugerencias que susciten la lectura que ustedes han hecho, que de antemano considero muy juiciosa y por supuesto también muy ilustrada. Para hacer la presentación de este libro he preferido hacer una especie de ponencia sobre distintos aspectos que se plantean en ese libro, algunas veces intentando desarrollar parte del marco teórico que queda bastante implícito, en otros momentos tratando de desarrollar algunos lineamientos que tienen que ver precisamente con lo que son los ambientes intermediales y en otra parte pues planteando algunas cuestiones acerca del aprendizaje literario. Para efectos de esta presentación he titulado la ponencia Minificción, Ambientes Intermediales y Aprendizaje Literario. Esta presentación va a ser acompañada de unas diapositivas en PowerPoint y adicional con una apertura de dos páginas web en donde encontraremos algunos aspectos relacionados con lo que fue la investigación de la cual da cuenta este libro. Para iniciar quiero partir del epígrafe que aparece en el libro, una parte del epígrafe que aparece en el libro que me parece que es fundamental para tratar de entender parte de la propuesta que subyace en la intención de este proyecto. La función de la literatura es la de establecer una comunicación entre lo que es diferente en tanto es diferente, sin atenuar la diferencia, sino exaltándolo según la vocación propia del lenguaje escrito. El libro, del cual voy a dar cuenta, es resultado y continúa una línea de investigación en torno a la minificción y al papel que puede desempeñar la intermedia en la didáctica de la literatura, asentada sobre los procesos de producción y comprensión del minicuelo. Para efectos de esta presentación voy a dividirla en tres grandes apartados. El primero de ellos relativo al marco teórico en que se sustente el trabajo, con especial mención de las objetividades y el dialogismo matrimonial. El segundo, relacionado con los ambientes intermediales y el aprendizaje de la literatura. Y el tercero, orientado a la lectura y la escritura en sus lexos con las TIC. Concluiremos con una breve alusión al impacto que se evidenció en el uso de la intermedia con respecto a la minificción, que precisamente da nombre al grupo de investigación divina, intermedia, minificción, literatura y lenguaje. No siendo ni tecnófilos, es nuestro interés mantener una distancia crítica frente a la manera como las TIC inciden en la didáctica de la literatura. Para ello, no vamos a presentar una versión secuencial de los contenidos del libro. Preferimos apuntarle a ciertos temas específicos, profundizar en algunos aspectos no suficientemente desarrollados y hacer más visible la incidencia positiva que aquellas pueden tener en una didáctica de la literatura. Por eso, en lo posible, trataré de establecer vínculos con nuevas investigaciones que hemos venido realizando en este campo, las cuales nos abren un nuevo horizonte de indagación que quizás supere el ambiente en que nos movíamos en el momento de dar cuenta del trabajo adelantado a propósito de esta citatadénica. Fundamentos teóricos. El trasfondo teórico de esta investigación apunta en varias direcciones, a tenor de la denominación del grupo inicio. Esta denominación expresa la constante de nuestra meditación en torno a la literatura, la cual arraiga en una concepción semiodiscursiva del lenguaje, adosada al interés educativo que han venido cobrando las tecnologías virtuales y al desarrollo particular de la vivicción. Parte de esta perspectiva acude a los planteamientos del pensador ruso Mijail Maktini, quien, como sabemos, trabajó de manera mancomunada a los ámbitos del lenguaje y la literatura, desde una concepción semiótica y discursiva, así como ética y estética. Como el marco de interés nuestro es la educación y lo referencia a la formación de subjetividad, vamos entonces a detenernos inicialmente en los lazos que contrae el sujeto con la concepción dialoga. Para hacer referencia a este tema, no hay que perder de vista que buena parte de las reflexiones de Batínquina alrededor de la diferencia no indiferente. De esta idea, coincidente en nuestro sentir con parte de lo expresado en el epígrafe de Calvino, se desprende una particular mirada sobre el sujeto, cuya luz proviene de la logra y alteridad, la extraposición y la arquitectónica. Tres nociones desde las cuales cabe sospechar que la tendencia del sujeto a estar en proceso es lo que constituye la subjetivación. A partir de ahí, es posible concluir que el sujeto no es una entidad, pues como lo afirma Baktini, lo interno no se basta por sí mismo, está vuelto hacia el exterior, está dialogizado, cada vivencia interna llega a ubicarse sobre la frontera, se encuentra con el otro y en este intenso encuentro está toda su esencia. Este planteo nos enseña que la conformación de subjetividades múltiples y heterogéneas obedece en parte a lo señalado por Belés cuando afirmó que la lucha por la subjetividad se presenta como derecho a la diferencia y derecho a la variación, a la metamorfosis. A ello, se prestan las dimensiones del diálogo como interacción conflictiva desde la diferencia y a distancia del consenso, implica la diversidad de voces, conciencias e ideologías, al igual que la invocación de un trasfondo cultural diverso, múltiple, alimentado por puntos de vista provenientes de diferentes fuentes que, como se verá más adelante, mueven el sujeto hacia la transformación. En términos de Belés, esa lucha por la subjetividad pasa por una resistencia a las dos formas actuales de sujeción, una que consiste en individuarnos según las exigencias del poder y otra que consiste en vincular a cada individuo a una identidad sabida y conocida, inamovida, determinada para siempre. Esta doble sujeción nos induce a pensar en la necesidad de superar la oposición clásica entre individuo y sociedad, oposición moderna y, por tanto, excluyente, ya que el sujeto no puede ser la decisión trascendental del individuo en cualquiera de sus manifestaciones, como tampoco puede perderse de vista la existencia de una subjetividad múltiple que, a despecho de la sociedad de control, siempre se manifiesta en diversidad de prácticas sociales. Tal apreciación se hace más evidente en cuanto a la prescindencia del tiempo nos lleva a una configuración cartográfica donde los procesos y redes en que ahora se inscribe el devenir, nos obligan a pensar, tal como se desprende de la posición de Bakhtin, que el individuo ya no es el opuesto a la sociedad, sino más bien un intento de singularización clasidindividual, simpado en la perspectiva que nos enseñó el profesor Gilbert Simondón. Las subjetividades, por otra parte, son híbridas y mestizas, y ya no están encorsetadas dentro de las paredes que delimitaban las instituciones disciplinarias y las numerosas exclusiones que desde aquí prescindían del otro y estigmatizaban cualquier mirada que no se redujese a su visión imperial. Tal híbridación subjetiva va de la mano con cierta idea de virtualización que, en palabras de Pierre Levy, es un movimiento inverso a la actualización, lo cual implica mutación de identidad, desplazamiento del centro de gravedad ortográfico del sujeto considerado. En lo concerniente al sujeto, en vez de definirse por la actualización, se transforma en un campo problemático que responde a la convergencia de sistemas y de procesos que, por ejemplo, se hacen visibles en la literatura. La literatura es el campo fértil donde florecen las subjetividades en su configuración de cuerpo, alma y espíritu, y a la par de espacio, tiempo y valores, tal como lo propone el arquitecto. Esta configuración abierta, a la doble alteridad, otro mundo, es un nudo gordiano desde donde se genera un abanico de posibilidades y además de contemplar las dimensiones poética, artística, semiótica, discursiva y cosmovisionaria de la literatura, propicia el trabajo didáctico y los aspectos creativo, estético y lúdico particulares a la escritura y la comprensión. Cabe entonces indicar que la virtualidad más que actualización de posibilidades se comprende como potencia y se convierte en un definitivo vector generador de realidad en el que todo se transmuta, migra y se transforma en otro, muy de la mano con las pretensiones que nos ofrece la traducción. Esta es un fenómeno de gran envergadura que en palabras de Simondón significa la aparición correlativa de dimensiones y de estructuras en un ser en estado de tensión pre-individual, es decir, en un ser que es más que unidad y más que identidad y que aún no se ha desfasado en relación consigo mismo en múltiples dimensiones. Dicho lo anterior, ¿qué vendría a ser esa subjetividad a la luz del dialogismo propuesto por Martín? En nuestro sentido, esa subjetividad es un desfase, una ontogénesis, un despliegue de las posibilidades del ser que ofrece la diferencia, diferencia que al estar extrapuesta exige siempre la presencia del otro, del diferente, poblado de voces, de conciencias e ideologías. Se hace entonces evidente el acierto ético de Ítalo Calvino que, en coincidencia con el pensador ruso, afirma que la función de la literatura es precisamente establecer la comunicación entre lo diferente en tanto que el diferente, sin atenuar esa diferencia, exaltando esa diferencia según la ocasión que le reconoce adecuada a escrito, tal como resenetividad. Así, luchar por la subjetividad es luchar por un sujeto en proceso, y hacer esto es estar en un proceso de transformación. Esta apertura nos sitúa entonces en la convergencia entre la literatura y los medios digitales. Hablando de esto, ¿qué relación entonces existe entre la literatura y estos medios digitales? Esta relación la trazamos a partir de la relación entre el texto breve y la literatura digital. Si aceptamos con Govato que el papel de las TIC gira en torno a la constitución de un sistema o plataforma de comunicación hipermedial conformado como un espacio social que posibilita producir conocimientos en red con independencia de la sincronía y la cohabitación espacial, y opera como un factor de creación y construcción de comunidades virtuales, es posible dar crédito a que el arte performativo que es la benefición activa todo tipo de prácticas sociales y facilita la intensa escritura a profundidad. Esta escritura es capaz de transformarse en otra, de originar la hibridación y mostrar la ganancia de sus múltiples efectos. El arte performativo del texto breve y digital recoge bien la importancia que asigna Bacchina al texto cuando certifica que es el dato primario de las disciplinas humanísticas y de todo pensamiento humanístico y filológico en general, incluso dice del pensamiento teológico y filosófico en sus orígenes. A tal punto que donde no hay texto tampoco existe un objeto del pensamiento y de la investigación. Esta concepción del texto como enunciado discursivo, de hecho, atrae a la educación y cae dentro de su ámbito, dentro del ámbito de las disciplinas humanísticas y exige mirar el texto desde la perspectiva de los géneros discursivos como espacios típicos de la enunciación y de las nuevas textualidades y discursividades que lo configuran. A partir de aquí, el aprendizaje de la literatura... Repito, a partir de aquí, el aprendizaje de la literatura debe contar con este dato primario, con el texto como enunciado discursivo, como espacio de enunciación de acuerdo con el cual no se puede hablar simplemente de literatura si no se acude a esa concepción primigénica. No hay otra manera de hacer uso del lenguaje, sino a través de los géneros que posibilitan ese uso. La minificción digital. A tenor de lo dicho, ¿a qué llamamos minificción digital? Es un tipo de escritura breve que revela una ingeniosa alianza entre tecnologías y literatura y cuyos rasgos artísticos son, entre otros, máxima concentración del lenguaje, inmersión total en el lenguaje, interactividad, imaginación, audio, diseño y enlaces electrónicos. Tal como lo proponen Tomasini y Colombo, los rasgos textuales de la minificción son la brevedad, la concisión, la hibridez genérica, la incompletud, la densidad de las operaciones transtextuales, la explotación lúdica de fenómenos lingüísticos como la polisegna, la homonimia, la paroniña, la plezicalización de efectos artísticos como la parodia, señales de un tipo específico de cultura y de la tecnología que le explota. Diversas creaciones de este tipo de escritura artística han sido concebidas y estructuradas en espacios virtuales tales como páginas web, blogs, plataformas, juegos interactivos, todos ellos ámbitos virtuales en los que se fusiona artísticamente la escritura literaria con elementos tecnológicos destinados a fomentar el juego, a desatar la imaginación, así como el aprendizaje lúdico de la lectura y la escritura literaria. De hecho, es evidencia el juego del Dandún, la búsqueda del libro sagrado, diseñado y desarrollado por el grupo de investigación INE y del cual daremos cuenta más adelante. A los espacios electrónicos ya mencionados, se suman otros en los que se destaca la minificción digitalizada, es decir, aquel tipo de creación proveniente del texto impreso que es ubicada en la red mediante diversos formatos o que se escribe allí para explorar sus contenidos visuales sin pretensiones que rebasen la lectura convencional, la información o el estímulo de la escritura. 2. Didáctica de la minificción digital. Si, como se ha anotado, la minificción digital apenas despunta en el horizonte de las tecnologías, algo similar ocurre con la exploración y reflexión acerca de sus posibilidades didácticas. 3. A pesar de que hoy existe mucha investigación con respecto al tema, hay buenas razones para volver a meditar en torno al mismo y sentar las bases para el desarrollo de un tipo de didáctica que pueda dar cuenta de la creación y recepción literaria breve-dictal. 4. En primer lugar, es necesario señalar que el objeto de una didáctica de la minificción digital es el texto breve con carácter artístico que surge en un entorno tecnológico. 5. Su concreción. Es posible gracias a que el creador ha llegado a tal nivel de refinamiento que es capaz de manejar en forma versátil e inventiva tanto los recursos lingüísticos y literarios como el tecnológico. 6. Dicha labor apunta a transformar radicalmente la estructura y el sentido de los discursos artísticos desde procesos resemantizadores que recontextualicen, redefinan, reutilicen y recostruyan las estructuras del universo estético, de modo que a través de la hibridación y el bricolage se logre la constitución y manifestación de nuevas sensibilidades artísticas. 7. Por su parte, cabe esperar que el interlocutor de una minificción digital, es decir, el lector, emprende el desafío de cortejar su experiencia lectora, sus habilidades tecnológicas y sus conocimientos estéticos con el discurso creativo presente en la web o en los juegos interactivos, por ejemplo. 8. De esta manera, surgirá un lector co-creador que no sólo dé cuenta del sentido literal del texto, sino que se ubique crítica y conceptualmente frente al contenido cognitivo, ético y estético y a su expresión digital. 9. Frente a un objeto artístico de tal naturaleza, el método de aproximación no puede ser otro que la comprensión dialógica y la interacción creativa, es decir, el desarrollo de un proceso de aprendizaje literario en el que las instancias y los momentos de denunciado artístico participen de una interlocución constructiva y polifónica en la que prevalezca el espíritu lúdico y abierto a lo posible. 10. Dicho espíritu lúdico ha de intensificarse en las producciones minificcionales digitales, ya que el juego no sólo está presente en la interacción del interlocutor con el texto, sino también en su experimentación con el formato digital. Ambos elementos contribuyen a crear la minificción como una metáfora narrativa. Así, puede observarse que la creación discursiva digital posee una complejidad que la convierte en una valiosa forma literaria que para el caso de este proyecto orientado a los estudiantes de quinto año de primaria brinda oportunidades invaluables para el aceptamiento de sus docentes y de estos estudiantes a la literatura de una forma constructiva, significativa y acorde con los nuevos procesos culturales emergentes. El surgimiento de estas nuevas formas virtuales como la minificción digital y la ganancia cada vez mayor del número de interlocutores propone nuevos problemas y desafíos para la educación literaria y en especial para quienes la acompañan, los docentes de lenguaje y los docentes de literatura. Por eso, se hace importante que ellos piensen en los procesos pedagógicos, tal como los que proponemos en nuestro libro publicado el semestre pasado y publicado también en el libro de elementos para una pedagogía de la literatura en el 2004, procesos en los que deben comprometerse. Al fin y al cabo nos enfrentamos a un universo simbólico e imaginario que transforma de manera radical nuestra relación con el lenguaje. Esto, como lo expresa Martín Barbero, significa que lo que la trama comunicativa de la revolución tecnológica introduce en nuestras sociedades no es pues tanto una cantidad inusitada de nuevas máquinas, no, es un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos que constituyen lo cultural y las formas de producción de los bienes y servicios. La velocidad con que surgen nuevos materiales tecnológicos y formas de comunicación artística sofisticadas muestra que sería un error docente tratar de mantener estos procesos de aprendizaje al margen de los espacios y creaciones virtuales a sabiendas de que dichos productos configuran la cultura digital y ya hacen parte de la vida cotidiana de los seres humanos especialmente en las generaciones más jóvenes pues cada vez es más visual y se estructura más en forma de red que linealmente es decir, se pone mucho más en juego la capacidad de relacionar ideas y conceptos que la de acumular datos al final cabo el cúmulo de datos está en la red en este punto es pertinente aclarar que para el sustento teórico de esta indagación las tecnologías no son sólo dispositivos sino más bien síntesis y materialización de la racionalidad y los procesos cognitivos y de producción cultural que desarrolla esta sociedad en esta época específica es decir, la fundamentación de una didáctica de la administración digital no puede reducirse al reconocimiento del objeto discursivo artístico del artefacto tecnológico sin incidencias en el aprendizaje del sujeto no, debe proyectarse desde una perspectiva amplia que incorpore las múltiples relaciones del sujeto con las tecnologías eso que antes llamamos la dispersión de las objetividades en cuanto a la construcción y apropiación de sentidos identidades y colectividades que se transforman de manera permanente con base en una pedagogización profunda como la que se ilustra en la diapositiva en el caso de la institución escolar en la que prevalece todavía una cultura de lo impreso es preciso reconocer la importancia de avanzar en la consolidación de una cultura digital que entre en sintonía con las formas de comunicación tecnológicas en las que ya vienen impulsionando los estudiantes y renueve los procesos de educación literaria adoptando como referente para el caso la minificción digital aunque muchos docentes temen explorar estos nuevos lenguajes como parte de su labor pedagógica y didáctica las demandas contemporáneas de la cibercultura se constituyen en un inevitable desafío para la renovación de las prácticas y los discursos pedagógicos literarios en síntesis la novedad literaria que representa en nuestra época la minificción digital cuyas características ya señaladas texto artístico breve con imagen, sonido, intervinculos y muchas posibilidades de interacción particularizan su condición discursiva hacen posible asumirla como uno de los referentes contemporáneos a partir de los cuales se puede producir un importante proceso de comunicación artística entre el autor, el personaje y el interlocutor, docente y o estudiante para promover una importante renovación de las prácticas pedagógico literarias de la minificción a la cibercultura siguiendo la correlación entre la minificción y lo digital no cabe duda de que dicha concordancia nos invita a reflexionar sobre una nueva propuesta estética una estética que más allá de los ideales de belleza se asienta en una estésica pero de igual modo es una manifestación que siendo virtual apunta a la universidad y a la metapositiva así, recogiendo las seis propuestas del profesor Lauro Zavala para un género del tercer milenio encontramos que la minificción narrativa además de caracterizarse por la brevedad, la diversidad la complicidad, la fractalidad y la fugacidad se distingue ante todo por la virtualidad razón de más para equipararla con los cibertextos por tanto si la minificción tiene cierto aire de familia con los cibertextos es porque ambos, al decir del autor mencionado recogen propiedades productivas e interpretativas que transforman radicalmente el papel de autores y lectores donde a la intervención decidida sobre la estructura y el lenguaje del texto se suman la creación sincrética y metafórica y la interpretación que interviene el texto transformándolo en una presentación no simple y llanamente en una representación en que la realidad textual cobra autonomía al echar mano de la capacidad autoconsciente del lenguaje que hace de la minificción una literatura ergónica al decir del profesor Zavala se configura entonces una forma de producir e interpretar la literatura que proviene de una escritura que al ser conciencia de la forma depende por supuesto de un autor pero sobre todo implica la participación activa de un lector que no solo reconoce el texto sino que interviene en su estructura la minificción se presenta en sociedad como una literatura de presente del presente de la lectura topamos entonces con la condición de una literatura heterotópica que nos saca de la zona de confort en que hemos enclaustrado al lenguaje como medio de representación como sistema como transmisor de mensajes en efecto esa literatura transforma desestructura el lenguaje bien cabría entonces recordar a Julia Cristébal en este caso tal como lo advirtió Foucault las heterotopías inquietan sin duda porque minan secretamente el lenguaje porque impiden nombrar esto y aquello porque rompen los nombres comunes o los enmarañan porque arruinan de antemano la sintaxis y no solo la que construye las frases aquella menos evidente que hace mantenerse juntas a las palabras y a las cosas sin duda estas son condiciones especiales que muestran a las claras el papel formativo que puede cumplir la minificción digital en lo relativo al aprendizaje de la literatura paso ahora al segundo punto ambientes hipermediales y aprendizaje de la literatura dado que las prácticas pedagógicas han experimentado importantes cambios en los últimos años como consecuencia de la denominada revolución digital cabe manifestar que estas transformaciones ponen en evidencia por un lado la superación de las prácticas declarativas que acostumbre el discurso pedagógico tradicional volviéndolas a través de la reflexión crítica y la innovación en las prácticas asentadas en el contexto actual en que vivimos y por otro la generación de nuevos ambientes de aprendizaje apoyados en las TIC con especial énfasis en la didáctica como una práctica investigativa este cambio que afecta tanto el discurso como la práctica pedagógica demanda un docente autoreflexivo y crítico dispuesto al uso de nuevos medios de enseñanza y al reconocimiento de los estudiantes como interlocutores válidos activos que en su condición de nativos digitales viven e interactúan en una sociedad cuyas prácticas culturales experimentan vertiginosas transformaciones entre ellas cabe mencionar la modificación de los procesos de comprensión y producción textual que al insertarse en espacios virtuales se exigen la cualificación del lector la cual se manifiesta en el dominio y agilidad en el manejo de los dispositivos tecnológicos y en la apertura hacia múltiples actividades de interacción cultural que tal como ya se dijo ubican a los sujetos en el flujo de las dinámicas de la información la comunicación el conocimiento y la interacción en este sentido una práctica pedagógica contemporánea debe facilitar procesos de aprendizaje transformador no informador es decir de aprendizaje transcriptivo capaz de superar el mero activismo educativo aislado situado de manera crítica con respecto a las prácticas culturales emergentes vinculado con experiencias novedosas que le permitan el acceso a nuevos y múltiples saberes y al mutuo intercambio de experiencias interculturales desde ahí es posible multiplicar los modos de la alfabetización que más allá de la lectura y la escritura se proyecte hacia la multimedia hacia la lectura académica especializada hacia el manejo de los dispositivos electrónicos y por qué no al dominio de segunda red la sociedad multimedia exige productores creativos e innovadores y no lectores ávidas que se empoderen de los medios y satisfagan sus necesidades de información y entretenimiento a través del dominio impuesta el uso del conocimiento que le permite orientarse en su presente edición sometido a la transformación permanente buena muestra de ellos son los desarrollos de juegos interactivos las plataformas electrónicas las páginas web y los ambientes intermediales tal como los propones de experiencia investigativa del grupo y mil que aparecen como una de las formas más versátiles y lúdicas para dicho aprendizaje lo anotado apunta que según Dubrovsky la literatura propiamente no se enseña puesto que en un curso sobre poesía por ejemplo no permite escribir poemas mientras que una clase de matemáticas proporciona al alumno la capacidad para curar un ambiente intermedial puede definirse entonces como el espacio en donde concluyen varias ayudas de tipo multimedial tal es el caso de imágenes videos juegos sonido escrituras se trata de un ámbito en que se ponen en juego las más diversas proyecciones de la condición humana semiótica discursivas cognitivas interactivas y se elabora el sentido en función de una epistemología compleja una epistemología compleja como la que aparece acá en una ética que exige responsabilidad de un sujeto situado frente a la totalidad un sujeto que no puede dejar pasar el momento presente un sujeto que es ser acontecer y una estética que convoca arquitectónicamente la manifestación de la forma ¿cuáles son los antecedentes investigativos de esta investigación? los antecedentes investigativos que condujeron a la realización de este libro se encuentran en varios proyectos orientados hacia las poéticas de la brevedad la didáctica del minicuento y los ambientes intermediales a este propósito la investigación de la que damos cuenta asume las orientaciones previas pero sobre todo hace énfasis en el aspecto digital ampliando el ambiente hipermedial implementado con otros dispositivos tecnológicos así entre estos antecedentes de investigación que se inició alrededor del año 2000 por el colectivo del libro WIMI encontramos en primer lugar el proyecto titulado ambiente hipermedial para el desarrollo de la didáctica literaria a partir del minicuento del cual surgieron el juego minificción interactiva 1 chelesada puede acontar en formato de CD y un portal de internet por el mismo nombre un segundo proyecto fue el denominado ambiente hipermedial para el aprendizaje de la literatura y el desarrollo de la comprensión y producción de texto a partir del minicuento en este proyecto se trabajó con estudiantes de educación básica primaria de instituciones oficiales de educación esta investigación se llevó a cabo en dos etapas la primera comprendió el diseño desarrollo y validación de un ambiente hipermedial a partir del minicuento la segunda se orientó a la aplicación de dicho ambiente y al análisis cualitativo de los progresos de los estudiantes en la comprensión y producción de minicuento aquí cabría notar cierto que el primer trabajo se realizó con estudiantes universitarios fundamentalmente el segundo ya con estudiantes de primaria el tercero se refiere a la didáctica de la literatura y nuevas tecnologías una propuesta teórico práctica basada en las poéticas de la brevedad los ambientes hipermediales y los juegos de rol cuyo principal propósito fue generar una propuesta que contribuyera a superar el vacío existente en torno a la didáctica de la literatura en general y a la didáctica de la minicuento en particular vacío que se presenta en la educación colombiana bueno aquí nos encontramos nosotros con un momento específico en el que distintas universidades del país trabajaron sobre didáctica lo que dio origen por ejemplo a un congreso que se realizó vital en donde participó muy activamente el IFES un cuento tanto así surgió la serie didáctica de la minificción que ha producido hasta la fecha los libros la didáctica del minicuento y su desarrollo en ambientes intermediales y literatura y juegos de rol a la cual se suma el libro del cual estamos juntos a eso habría que sumar una serie de antologías de minificción que se publicaron cierto hasta donde recuerdo está una antología sobre la minificción en Panamá otra sobre la minificción en Guatemala sobre la minificción en México sobre la minificción en Venezuela y sobre la minificción en Latinoamérica son alrededor de cinco libros que se conocen como serie la rechaza este libro del cual damos cuenta recoge la experiencia del proyecto el impacto de un ambiente intermedial en los procesos de comprensión y producción de texto artístico por parte de estudiantes de grado quinto de educación básica primaria además de centrar la reflexión en torno al desarrollo del proceso de comprensión y producción del discurso estético se orienta a la exploración didáctica de la minificción digital y a brindar a la comunidad educativa nuevas estrategias para su labor pedagógica en torno a la literatura la lectura la escritura y el uso de las tics en educación todo con el fin de orientar una didáctica centrada fundamentalmente en el aprendizaje de la lectura según se desprende de lo dicho la intermedia como creación pedagógica constituye un ámbito de aprendizaje que además de poseer rasgos multimedia con los numerosos recursos electrónicos y herramientas sensitivas que convoca se caracteriza primordialmente por su interactividad y lectura no lineal en esos espacios el encadenamiento de la información se va realizando de acuerdo con las necesidades de búsqueda que el hipertexto va motivando en sus lectores como sabemos el hipertexto es una articulación de diferentes formas de comunicación que integra y recombina la diversidad de formas de interacción cultural y comunicación precedentes según lo afirma Castells lo que a juicio de este autor constituye una mutación históricamente relevante con grandes consecuencias para la organización social y el cambio cultural esta articulación sin duda implica la convergencia de campos que para el caso del aprendizaje de la literatura a través de la minificción supone despliegue profundización cuesta en relieve o anulación de nodos de información labor que debe responder a los intereses particulares de los estudiantes internautas y a las exigencias del ambiente necesariamente atravesados por la convergencia de distintos campos bueno aquí hay dos asuntos sobre los cuales yo querría llamar la atención uno es el tratamiento de que nosotros estamos ubicados hoy en campos de relación que eso es muy importante desde el punto de vista del que alguno ha dado llamar las prácticas culturales emergentes y por otro lado el hecho de que a esta cultura que estamos viviendo yentis particularmente se ha llamado cultura de la convergencia de acuerdo con los rasgos hipertextuales el ambiente hipermedial determina un tipo de lectura no lineal factor que se hace más significativos en la medida en que las tecnologías digitales han modificado el paisaje de la expresión imaginativa afectando las distintas facetas del proceso creativo y redefiniendo lo que puede ser un creador lo que puede ser creado y como las creaciones llegan a existir y encontrar una audiencia al decir de Gardner y Benvis en esta perspectiva su estructura de funcionamiento es análogo a la forma como se organiza la mente humana es decir se compone de conexiones que en este caso se denominan lexías y línex las primeras requieren anodos que componen la red de información y los segundos son los enlaces que posibilitan el encadenamiento laberíntico de los textos en el ambiente intermedia la información debe organizarse según las relaciones del ciberespacio y tener una estructura bien señalada de tal manera que el internauta pueda relacionar estructurar aislar y recuperar conceptos además de organizar efectivamente la información de ida y tomar sus propias decisiones esto supone nuevas formas de colaboración y participación esta cultura de la colaboración y de la participación es exactamente lo que Benvis llama cultura de la convergencia la cual implica un tipo de inteligencia colectiva una inteligencia repartida en todas partes valorizada constantemente coordinada en tiempo real que conduce a una movilización efectiva de las competencias según él por eso la efectividad de los ambientes intermediales en el ámbito pedagógico puede medirse a partir de la forma en que organizan la información de manera asociativa plástica maleable participativa productiva transformativa pero también esa efectividad se mide por el papel de coproductor intérprete el transcriptor que asume el internauta en este caso el estudiante siempre puesto en situación interactiva esta emergencia de nuevas formas de producción interactiva significados como la llama castez significa un desafío al monopolio de los agentes que se especializan en la producción y la distribución cultural desde esta disposición sistemática el estudiante entra a interactuar con diversos tipos de lenguaje que organiza a partir de relaciones conceptuales vinculadas en forma de red con otros sistemas esta relación asociativa y arquitectónica del conocimiento implica la construcción de centros de información que se ajustan a otros por su grado de complementaridad más no por su exclusión esta disposición que tiende a no excluir se refiere a uno de los planteamientos básicos que permiten explicar el pensamiento humano a partir de redes conceptuales con base en estos dispositivos uno de los rasgos que hace más efectiva la interacción con el ambiente es la autonomía que adquieren los estudiantes este aspecto se observa en la libre selección de los nodos con los que interactúan bien sabemos que la autonomía es uno de los presupuestos básicos de la pedagogía esta posibilidad de elección estimula precisamente su interés y promueve su responsabilidad pues permite que cada uno escoja su ruta de descubrimiento la ajuste a sus condiciones de individuación y asuma la solución a los retos que le propone el ambiente en complemento se evidencia que el estímulo de su papel participativo le posibilita desplegar estrategias para acrecentar su conocimiento y a la vez le reconoce su otredad y su capacidad propositiva como espacio multimedial multisensorial y multidiscursivo sustentado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación el ambiente hipermedial da lugar a un aprendizaje significativo en consonancia con las expectativas de los educandos pues genera un diálogo entre las dinámicas juveniles la cultura remit es decir la cultura de la mezcla y la cultura popular los ambientes hipermediales también pueden constituirse en espacios propicios para el desarrollo de la discursividad literaria gracias a su estructura no secuencial o laberíntica que imita modelos propios de la obra de arte verbal esto no tiene menor duda por cuanto tal como lo señala barriga ya se vio las obras literarias fueron pioneras en la experimentación en modelos no lineales y de deconstrucción es el caso de Estistán Shandy Ulises de Joris y Mika Suez del mismo Rayuela de Cortázar y Morirás Lejos de José Lidio Pacheco de entre otras una manifestación por demás importante de la minificción es su capacidad para romper con el abismo que crean las narrativas con respecto a su estructura compuesta por un inicio un desarrollo y un final según nos dicen las más estrictas retóricas en este caso no se puede hablar con propiedad de principio o fin del minicuento no se podría hablar de propiedad del culturista discursivo de principio y fin de la literatura en el caso del minicuenta esto es imposible a pesar de la inmediatez de las dos elipsis espaciales que lo conforman según la muestra que aparece otro elemento que puede incluir en su estructura y el ambiente intermedial es el juego interactivo este tipo de dispositivo es creado con el fin de promover un aprendizaje lúdico y se construye a partir del despliegue de una ficción es decir el storyboard y un conjunto de reglas que permiten la dinámica al interior del mismo su parentesco con la literatura se da a través de la construcción ficcional subyacente en la historia que lo constituye así se organiza un ámbito con amplias posibilidades de exploración que señalen el derrotero a través del cual podrá seguir la literatura en sintonía con la dinámica de las narrativas actuales como lo plantea Sánchez Mesa no puede pasarse por alto que el videojuego construye una modalidad de práctica propia de la ciberestructura del siglo XXI por su posa de popularidad y reconocimiento dentro de las prácticas de entretenimiento de las generaciones más jóvenes esta razón induce a pensar que está en los docentes lograr la asertiva combinación de videos y literatura para dar lugar a juegos interactivos que tengan como base una sólida propuesta pedagógica y faciliten la inclusión en un novedoso ambiente de aprendizaje un maestro que recurra al uso de los ambientes intermediales generará inevitablemente una dinámica de aprendizaje en la que el estudiante además de adquirir habilidades de comprensión y producción textual propias del conocimiento literario desarrolla las habilidades tecnológicas acordes con el entorno tales como leer imágenes seguir rutas expansivas por medio de la navegación intertextual y desplegar un tipo de lectura global basada en mapas cognitivos mentales o diagramas que además de crear una cartografía propia de la época suponen la lectura visual esta perspectiva de los ambientes hipermediales orientados al aprendizaje y la literatura se ha constituido en una de las líneas de mayor desarrollo del grupo de investigación y mi como se explicará más adelante la pregunta que sale de inmediato al camino es ¿por qué el aprendizaje de la literatura? además de lo dicho en relación con Dubrovsky se habla de aprendizaje de la literatura porque se adopta una mirada fundamentalmente centrada en el estudiante si bien esto no significa que se duda y compromisa el maestro con la enseñanza paso ahora al tercer punto lectura y escritura y uso de las tecnologías si se acepta la lectura y la escritura como hechos sociales y culturales y no simplemente como actos de apropiación y producción de signos será necesario concebir un lector y un contexto en consonancia con dicha perspectiva más aún cuando el entorno ya no corresponde al texto impreso sino al dictado al considerarse la lectura como parte del proceso cultural de una sociedad emergente y de convergencia se hace evidente que a medida que esta última evoluciona inevitablemente la práctica lectora también se va transformando haciendo que tanto los significados como los lectores estén en constante y mutua reconfiguración diagnóstico sobre la lectura esa brecha es la que se hace visible en el diagnóstico sobre los niveles de lectura y escritura de los estudiantes de la institución educativa distrital Tomás Carrasquilla en Perullo se destaca que más de la mitad de los estudiantes afirmó sentirse atraída por esta práctica el restante número de Gustavo manifestó un gusto muy bajo y la otra parte declaró no sentir ningún gusto por ella algunos señalaron que leer es aburrido y al hacerlo le da sueño y pereza debido a que los textos son demasiado extensos y le generan desinterés o aburrimiento otras razones dadas para manifestar apatía por la lectura son la presencia de problemas de edición la obligatoriedad del acto de leer y la carencia de suficiente tiempo para dedicarle a la lectura entre otras en relación con la escritura más de la mitad de los encuestados afirmaron que les agrada escribir el porcentaje restante respondió que poco y una proporción menor aceleró que no le gusta al indagar sobre la tendencia al momento de crear historias muchos de los estudiantes manifestaron su gusto hacia la creación de canciones cuentos eventos de su vida diaria historias imaginadas poemas cartas versos geografías descripciones entre otras la escritura es de acuerdo con este diagnóstico para los estudiantes una actividad importante es decir que atribuye posibilidades de desempeño que tanto a corto como a largo plazo incluyen notoriamente en la escritura perdón en su desempeño académico y social se observa que para la mayoría de los encuestados de la escritura se convierte en una forma de expresión y comunicación significativa que cobra valor más allá de las reacciones cotidianas propuestas por el colegio y se vuelve un medio para exteriorizar sus elementos estas producciones son en la mayoría de los casos compartidas con otras personas no obstante debido a las limitaciones de la pregunta no se acopió información que me gustaría conocer más en detalle el tipo de producción el uso de las tecnologías la encuesta a este respecto se dividió en tres ejes temáticos que incluían información general familiaridad con la informática juegos interactivos y videojuegos a partir de esta estructuración del instrumento fue posible evidenciar algunas situaciones con respecto al primer eje temático la familiaridad con la informática se notó que los estudiantes pueden hacer uso del computador tanto en la institución educativa como en la casa ya que más de la mitad de los estudiantes encuestados afirmaron tener acceso a este en su hogar también los que a internet constituyen lugares de interacción comunicativa digital a los que los estudiantes recurren con alguna frecuencia sin embargo muchos de ellos afirmaron no tener la posibilidad de interactuar más de dos veces por semana con el equipo siendo la institución educativa la que mayores posibilidades de acceso al computador ofrece a los estudiantes en relación con los juegos interactivos algunas nociones de los estudiantes planteaban que es un juego donde puedes interactuar con el computador o el televisor son juegos con videos que nos guían y entretienen en algunos momentos que también se hallan en el computador son programas con reglas e instrucciones que en algunos casos solo los diferenciaban a partir de sus posibles objetivos como entretener o enseñar de manera general al agrupar las cualidades mencionadas por los estudiantes sobre un juego interactivo fue recurrente encontrar opiniones de este tipo son de acción y simulación son para dos o más personas se puede jugar con teclas enseñan a poner atención o pensar mucho la interacción se da a través de internet etc. respecto a los juegos de video casi toda la población manifestó interés por estos dispositivos ya que a través de ellos se podían enfrentar retos por último las opiniones se encontraron divididas al responder si los videojuegos estimulan la pereza o eros a la luz de este diagnóstico que importancia y que límites tienen las tecnologías considerando estos datos sucintos sobresale la familiaridad de los estudiantes con los medios digitales y la posibilidad de aprovechar esta familiaridad en su formación esta posibilidad se consolida en la medida en que nuestra era se caracteriza por el dominio de la imagen de tal manera que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación generan lo que podría ser denominado una gramática visual en la que el lector se ve obligado a ilmanar diferentes imágenes a través de una sintasa en donde prevalecen anacronías y anisacronías así como simultanidades a través de desfases mezclas y estereotipos lo presupone un tipo de lector versátil que no se sumete solo en el mundo de las letras sino en un contexto virtual amplio que incluye por supuesto fotos hoy en este sentido como lo indica García Cantillo el lector de un entorno digital o internauta no es solo aquel que lee sino el que lee ve escucha y combina materiales diversos procedentes de la lector y de los espectáculos esta novedosa figura que el lector reemplaza la imagen tradicional del lector activo que se ubica en un sillón adiputar de la lectura y está presto a tomar acompas un internauta supone según el mismo García Cantillo más acción mirar y leer y también contestar correos buscar información subir videos subir música etc así mismo llevar a cabo otras tareas relacionadas con el dominio de dispositivos digitales cómo diseñar y editar textos e interactuar con juegos entre otros este nuevo tipo de lector internauta se ha inserto en el entorno digital que le ofrece un sinfín de herramientas con las cuales puede interactuar blogs redes sociales páginas web juegos interactivos etc los cuales proponen otro tipo de lectura no lineal interactiva y breve con la posibilidad de que puede en muchos casos modificar el texto digital con el que interactúe la pantalla así se aprecia que la lectura en un entorno digital no se reduce al acceso y uso de material tecnológico tiene que ver también con el hecho de aceptar y asumir nuevas formas de organización y presentación de los contenidos y por supuesto nuevas formas de interacción como también nuevas formas de darle sentido a los cibertextos el atractivo y múltiple formato se dirige al denominado lector digital quien se ve en la necesidad de asumir una aproximación activa a la lectura y la escritura que puede implicar la realización de comentarios modificación de contenidos adición de links inserción y adición de videos sonidos otros o cualquier otro tipo de imagen son estas posibilidades las que hacen de la virtualidad un medio para reforzar y amplificar las potencialidades discursivas del texto lo cual también podría predicarse de la creación literaria electrónica y en particular de la minificción digital esta última según lo plantea Lauro Zavala es una de las creaciones de mayor afinidad con los cibertextos es decir esos textos minificcionales que interesan en los ambientes intermediales un tipo de escritura futurista frente a la cual el lector ya no solo realiza interpretaciones sino que interviene directamente en la transformación del texto desestructurando el lenguaje y el texto mismo y convirtiéndose en coautor activo de la forma y del sentido de ese texto esta transformación discursiva tecnológica ha permitido que el número de lectores no decrezca sino que por el contrario se multiplica actualmente se lee más que antes pero con factores diversos entre ellos tecnológicos la naturaleza del texto y el modo de leer han cambiado como lo expone Daniel Kassani leemos en situaciones nuevas con otros formatos y otros géneros discursivos seguimos leyendo libros claro está revistas y proyectos pero también chateamos por messenger enviamos mensajes de texto con el móvil chateamos participamos en foros y en wikis en internet compramos un billete de avión en la web etcétera en la calle sacamos dinero y un cajero automático pagamos un parque o consultamos una información turística en un ordenador público leer es más diverso y cada situación de lectura formato y texto crea sus propias particularidades no solamente se lee el texto escrito sino las imágenes un periódico por internet por ejemplo incluye bingos fotografías video incluso gráficos interactivos estas novedosas formas de lectura implican también la transformación de las prácticas pedagógicas de lectura y escritura en la llamada era digital nuestra observación y la de otras fuentes en torno a la realidad de las escuelas colombianas revela la existencia de una brecha digital como resultado de múltiples factores entre ellos la carencia de infraestructura informática el acceso a las redes el limitado acceso al uso de tic el énfasis que todavía se continúa dando al texto impreso en deprimiento de las posibilidades que rindan los dispositivos tecnológicos y la falta de recursos tecnológicos entre otros todas estas son limitaciones a que se predican proyectos como el que nosotros hemos realizado en relación con las condiciones económicas se hacen evidentes las falencias de un sistema económico social y cultural que marquina y excluye la población uno de Cotuglastres es la pobreza la cual tiene incidencia determinante en educación así lo evidencia los resultados de algunas pruebas internacionales que miden el nivel de conocimiento de los estudiantes con la prueba PISA cuya evaluación de su último de los estudiantes señala que la pobreza afecta el resultado de esta evaluación los alumnos que están por debajo del nivel 2 tienen menos computadores en sus colegios mientras que los ubicados en mejores niveles cuentan con este recurso y acceso a internet la brecha digital también se manifiesta en los procesos de comprensión y producción de textos en formatos electrónicos ya que no basta con asumir que el acceso al computador es suficiente para solucionar asertivamente las necesidades de este aprendizaje se requiere todavía de considerables avances como una productiva navegación una adecuada valoración de la información que aparece en la red el dominio de la lectura no lineal la lectura de textos no verbales etc en los cuales ojo hacemos muchas veces desde nuestra pedagogía y nuestra edad lo dicho nos permite evidenciar que la institución escolar y los docentes no pueden seguir perdón lo dicho nos permite evidenciar que la institución escolar y los docentes no pueden seguir al mar del escenario tecnológico por el que atraviesan las nuevas generaciones pues esta insistencia en los contextos previsuales y el texto impreso se distancia de la indispensable familiarización de los jóvenes con los lenguajes contemporáneos no se trata de excluir el libro de lo que se trata es de aprovechar de mejor manera los espacios digitales de interacción con la discursividad contemporánea para tomar distancia de las mitologías creadas en torno a las que porque también hay mitologías forjar una conciencia crítica y generar estrategias para desenfrañar en los textos digitales los sobreentendidos o ideologías subyacentes que se manifiestan a través del diseño las imágenes el audio y el texto dichos desafíos pueden alcanzarse en la medida en que se superen otras limitaciones como la carencia de aula de informática la escasa capacitación de los maestros en el tema y la integración de contenidos digitales al currículo creo que esta es una de las parencias fundamentales pues suele ocurrir el caso de que algunas instituciones cuenten con la infraestructura pero no generen las condiciones curriculares propicias para que los estudiantes lleven a cabo un aprendizaje a corte con la era digital en el caso del currículo escolar es evidente que todavía no se ha integrado a cada área la dosis y que su familiar se requiere y que aún persiste en la distancia entre la enseñanza en el aula tradicional y aquella que se imparte en el aula dotada con tecnologías orientar el currículo en sintonía con las TIC permitirá aprovechar pedagógicamente recursos como el de las redes sociales que de acuerdo con tres investigaciones muy recientes una del 2014 sobre la social media otra de 2015 sobre el uso de texto en proceso de lectura y escritura y otra reciente de 2016 sobre el uso del chat nos brindan pautas para desarrollar textos breves mediante los cuales el maestro podrá pedir a sus estudiantes que compongan militextos inicialmente comunicativos y luego pase ya a elaborarlos con intención artística también también podría continuar el diálogo extra clase con los estudiantes mediante breves mensajes con el fin de resolver sus dudas y brindarle orientaciones y asesorías tal como lo veremos ahorita en el blog y también a los desafíos anteriores se suman de la continuidad del aprendizaje digital de los estudiantes fuera de la institución digital pues pese al aprendizaje informático adquirido en algunos de estos centros educativos muchos de los estudiantes no continúan su interacción con internet fuera de ellos muchos de sus maestros por ejemplo son ingenieros de sistemas lo cual incide en los procesos por ejemplo de la lectura y la escritura en el uso mismo del entorno digital lo que sumado a las exigencias del uso discursivo hacen posible desarrollar progresivamente desempeños en áreas de conseguir ese lector y escritor reflexivo y crítico y creativo que se ubique con certeza frente a los desafíos de la cultura mediática actual hasta aquí tenemos la condición de que la lectura y la escritura en el entorno digital se constituye en una nueva forma de alfabetización fundamental en nuestro tiempo las formas de alfabetizar deberían orientarse hacia una formación inicial de la lectura y de la escritura digitales que complementadas con la alfabetización en una segunda lengua y la alfabetización de la imagen y el manejo de los dispositivos digitales pueda generar el mejor aprovechamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando la institución escolar genere una cultura educativa de la emergencia y desarrolle la conciencia y valoración sobre los nuevos formatos de acceso y construcción del conocimiento sobre esta base ¿qué impacto tiene ha tenido el ambiente hipermedial o tuvo el ambiente hipermedial en el aprendizaje de la literatura? al entrar en este asunto viene como anillo al dedo retomar el epigrafo de Orita lo calvino para centrar en él las revisiones que viene a continuación la noción de la literatura es la de establecer una comunicación entre lo que es diferente en tanto es diferente los estudiantes han de aprender a usar el lenguaje como medio para integrarse en la sociedad a la que pertenecen en la medida en que es una mediación vinculada estrechamente con el pensamiento el conocimiento el mundo la acción y la pasión humana siendo una forma de regulación que controla nuestras actividades y el número de relaciones que contraemos con el vector solamente de esta manera es posible educar en la diferencia en esta dirección aprender el lenguaje no solo la lengua al orientarse al despliegue las capacidades intelectuales comunicativas y expresivas de los estudiantes las cuales se evidencian en el trabajo pedagógico que se puede hacer con la literatura en lo que tiene que ver con el enriquecimiento personal en este sentido habría que disminuir un poco el énfasis que nuestra educación hace por ejemplo en las competencias comunicativas como si solamente de comunicación viviera el orden en efecto enriquecerse con todo tipo de signos cólicos y textos jugar con la textualidad multimodal intertextual interdiscusiva antidiscusiva interactiva fragmentaria y autoreferencial jugar con la discursividad la visibilidad la imagen la sensibilidad los imaginarios la virtualidad la inteligencia los procesos la transformación el rizoma el caos como expresión de diversas prácticas sociales abrirse a las posibilidades significativas comunicativas y expresivas de la información discursiva interactuar con diversos sujetos y múltiples objetos trabajar desde la frontera de distintas culturas detrás de las cuales se invisibilizan otras realidades generar nuevas formas de razonamiento entre ellas la abducción y la traducción procurar diversas formas de trabajar la información como un sistema complejo y recursivo cultivar diversas actitudes y generar nuevas actitudes frente a la complejidad del mundo son algunas de las prácticas asociadas con estos ambientes y orientadas a aprovechar el campo abierto y generoso de las nuevas tecnologías en cuanto tienen que ver con la diversidad la innovación y la institución de la información la comunicación el conocimiento y interacción estos son retos educativos emergentes que proponen esa cultura de la convergencia interacción con el ambiente como ya se señaló el juego interactivo y el blog del mismo nombre el Dabdum así como el portal de Galer constituyeron las piezas fundamentales del ambiente hipermedial y mini que me dio el aprendizaje y la magnifición y fue fuente de información conocimiento e interacción para los estudiantes que participaron en la investigación de estos la pieza más compleja fue el Tandún la búsqueda del libro sagrado juego interactivo compuesto por cinco niveles el bosque de los erignas con el subnivel el jardín de Lada la posada de los taures la gruta de los pergaminos el valle de la muerte con dos subniveles el valle de la fantasía el monte de los taberintos y la cueva del dragón pasando por acto muchos detalles fueron varios los avances los graus gracias a la interacción de los estudiantes con este tipo de dispositivo ahí tenemos una imagen del blog familiarización con el espacio tecnológico del cual no tenían conocimiento y experimentación de sus ventajas gracias a las actividades desarrolladas en este el blog hizo posible que los estudiantes vivenciaran la lectura en el entorno digital releyeran historias breves expresaran sus interpretaciones en forma personal y colectiva adquirieran con estos ejercicios habilidades para comprender texto electrónico y en particular desarrollar procesos de escritura progresos en la comprensión y producción de texto breve a partir de antologías de minificción y de las situaciones ubicadas en algunos de sus enlaces las antologías estaban compuestas por minificciones de diferentes autores y tenían el propósito de promover la lectura y ejercitar la escritura mediante un tipo de género discursivo próximo al comentario con oportunidad de expresar libremente sus opiniones acerca del proceso de recepción de dichos textos logros en la lectura de imágenes utilizadas como complemento visual y avances en la interacción con el blog hubo también progresos en el uso de usores electrónicos utilizados por investigadores y estudiantes los estudiantes de primaria que participaron en el proyecto afianzaron sus conocimientos en el uso de sus usones electrónicos y mejoraron su habilidad para comunicarse por este medio gracias a la necesidad de interactuar constantemente con el sabio Valet que para el caso eran los maestros investigadores para obtener retroalimentación sobre los textos y sus soluciones otro de los medios de comunicación que amplió el horizonte tecnológico del ambiente y mini fue el servicio de twitter utilizado en el blog el GATNUN este medio social fue importante para el reconocimiento de la importancia de la brevedad de la estructuración de mini textos con sentido completo cierre semántico además de ser un medio de comunicación eficaz entre los investigadores y los estudiantes en cuanto a animación y motivación sobre los avances de juego bueno aquí les cabe señalar por ejemplo que en el caso de twitter fue un avance que se logró por parte de los miembros cuando el twitter hasta ahora estaba comenzando a ejercer esa dimensión para lograr esa dimensión que hoy ha logrado la experiencia lectora uno de los aportes significativos para la experiencia lectora se dio en relación con el complemento de la aventura en el bosque de los enigmas allí aparece el camino del héroe estudiante el jardín del hada segundo espacio en que los estudiantes héroes se aproximaron por primera vez a la comprensión de minificciones mentales los retos allí propuestos consistían en organizar coherentemente dos textos breves y así familiarizarse con la estructura de este tipo de creaciones realizando simultáneamente un ejercicio de comprensión inicial pero también de comprensión de lo que es la minificción que nos prepararía para emprender posteriores desafíos aquí vemos nosotros que se combina tanto la teoría de la minificción con la práctica de la minificción la interacción con este subnivel permitió observar que debido a la inexperiencia de los estudiantes en el manejo de dispositivos como el juego didáctico interactivo y el bajo nivel de comprensión el número de estudiantes que superó este subnivel en el tiempo previsto fue el 30% es decir se hizo evidente que todavía el grupo no había adquirido las suficientes estrellas que le permitieran superar exitosamente los retos propuestos a partir del taller señalado en el juego el Tandún se permitió observar aspectos como los siguientes un grupo logró resolver el Tandún el Tandún la tercera excepción y el Tandún Gracias. 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 por ejemplo, hubo problemas porque no se pudo comercializar el juego debido a que la quise ser variante, un dineral, y entonces en la práctica esto quedó un poco ahí en esta parte. Un hecho significativo en el desarrollo del nivel al que estamos haciendo alusión tiene que ver con la inclusión de otros medios virtuales diferentes a los que constituyeron inicialmente el ambiente. Dicha acción respondió a la curiosidad estudiantil y como ya dijimos, provino de los estudiantes mismos el uso del tipo. Dentro del mismo proceso de comprensión de fauna, por el minicuento se accedió al tercer nivel la ruta de los pergaminos. En este nivel, los estudiantes héroes establecieron un diálogo con el duende y sí que nos orientaría hacia los desafíos que encontrarían más adelante. En este espacio aparecieron las rutas dentro de las cuales se encontraban algunos pergaminos. Pergaminos que tenían que ver con nociones de minificción, con formas de leer la minificción, con formas de reescribir la minificción, etc. Acompañado de la creación breve, se encontraba en cada recamino un reto que el estudiante debía resolver si quería salir de aquella duda. De los nueve retos, el estudiante héroe solamente debía resolver tres. Al enfatizar la comprensión de texto breve y digital, los retos adquirieron mayor grado de dificultad. Además, inspiraron sentimientos y valores frecuentes en las personas como la esperanza, el deseo, el amor. Además de desarrollar este componente de valores tan útil en el desarrollo de una pedagogía de la literatura, en este espacio de la aventura, el héroe estudiante logró ampliar su experiencia como lector y guerrero. Ejercitó diferentes niveles de comprensión de los textos literarios, se aproximó elementalmente a la escritura creativa y se enfrentó a múltiples trampas pendidas por los tradores del hechicero caro. En cuanto a la experiencia creativa de la escritura, la actividad lúdica desplegada por los estudiantes en este nivel expresó un avance significativo en la estimulación del proceso de producción escrita. Se pudo apreciar que los educandos son creativos en el momento de participar en la construcción de una historia en la cual debían hacer uso de los múltiples recursos que les provee la imaginación. Asimismo, se observó una motivación especial cuando trabajaban en grupo, la interacción implicó la condición de escuchar y respetar, buscando a unar esfuerzos para conseguir un propósito común. Esta actividad grupal permitió también fortalecer los conocimientos trabajados en torno a las características y a la creación de textos breves digitales y información que fue útil en las sesiones posteriores cuando los estudiantes orientaron a la estructura de historias relacionadas con dichos parálogos. En el desarrollo de este nivel, se experimentó la necesidad de realizar algunas actividades complementarias en el aula de clase, razón por la cual los investigadores prepararon varios ejercicios que permitieron a los estudiantes recordar aspectos sustanciales del ambiente intermedial, valorar su nivel de avance en la cultura y comprender panorámicamente la estructuración de los niveles de huevo. Igualmente, fue importante la página web, el portal de Galén, para enfatizar las ventajas que brinden relación con la producción de minificciones. Se explicó que en ese sitio los internautas podrían encontrar algunas recomendaciones pertenientes para la construcción de historias que se aproximaran a la buena minificción. Con base en dichas explicaciones, los estudiantes propusieron ejemplos sobre la realización de una historia breve, un día, una noche, una mañana. Complementariamente, se les aclaró que también podían nombrar lugares en los cuales se desarrolla la acción, recomendación que asumieron para designar espacios como la ciudad, el campo, las montañas, el océano y el universo. Luego de mencionar ejemplos de comienzos narrativos y espacios de ocurrencia de la acción, algunos de los cuales no guardaban el principio de verosimilitud y comportarse lógica con el desarrollo de una historia breve, los investigadores recomendaron a los estudiantes tener cuidado con dichos principios, pues les hicieron notar que no era pertinente emplear categorías sin la adecuada comportarse, por ejemplo, ubicado en el océano a un campesino. También, y dentro del marco de conocimiento que pudieron suministrar suficientes indicios para generar el impacto que se buscaba, se surgió una pregunta a los interlocutores, ¿a quién se pueden deber esos dos pasos? Los pasos de una minificción que se estaba creando, ellos respondieron que a un animal, otro interlocutor señaló, podría ser un oso. En el desarrollo de esta intervención pedagógica orientada a la creación de minificción y sus repercusiones en las actividades realizadas posteriormente en el aula informática, se pudo apreciar la importancia que tiene como núcleo motivador la narrativa breve y las ventajas que brinda para ser utilizada en diferentes espacios y formatos, virtual o tradicional, tanto en la sala informática como en el aula de clase. Como se explicó anteriormente, el desenlace de la aventura guiada en torno a la comprensión y producción de minicuento adelantada durante el semestre no permitió llegar al último nivel. Esta limitación, sin embargo, no editó que el logro fuera militorio, ya que se notó un avance significativo en el desarrollo de la lectura y en los procesos de comprensión y producción de la dirección digital. Así, culminó un semestre escolar en el aprendizaje de la lectura y la escritura apoyadas en dispositivos tecnológicos como una buena representación de lo que puede ser el aprendizaje de la literatura, no sólo como complemento del aprendizaje de la lengua castellana, sino como espacio lúdico para aprender jugando y conquistar nuevos horizontes de conocimiento gracias a la lectura planteada por un ambiente intermedial en el que tanto estudiantes como profesores e investigadores han sido de tal un espacio. Otro de los logros fundamentales fue la transformación de los papeles de estudiantes y profesores. Tal como ya se dijo, el ambiente intermedial exige que el profesor tenga conocimiento y manejo previo de los dispositivos tecnológicos, así como un dominio claro sobre las narrativas breves, como un género discursivo, lo cual debe ser complementado con la introducción de prácticas pedagógicas que respondan a las exigencias de comprensión y producción de textos digitales breves durante la clase y a través de la elaboración de talleres. Otro aspecto fundamental es la capacidad interactiva del docente como jugador, como partícipe del juego, acompañante y testigo de la experiencia que está viviendo el estudiante durante su interacción con los respectivos dispositivos. Así que el profesor desempeña, en este caso, dos roles de acuerdo con los cuales se propicia el aprendizaje, tanto en el aula de clase como en la sala de informática, además de sabios, jugador, orientador y consejero. Esta labor múltiple tiene el propósito de motivar, guiar, sugerir, enseñar, prevenir y brindar ayuda en los desafíos que propone el cuento interactivo para recuperar el libro sagrado y, simultáneamente, lograr un alto nivel en el desarrollo de la comprensión. Debido a esta labor, el docente necesita, por ejemplo, elaborar un diario de campo como una técnica de investigación donde registre todo lo que sucede en cada sesión. A partir de dicha información, puede crear estrategias para solucionar obstáculos que dificulten el aprendizaje o la evolución de los seres con el ambiente. Complementariamente, debe proponer otras actividades que sirvan de estímulo a los estudiantes y les permitan encontrar nuevas perspectivas en sus búsquedas narrativas perennes. En lo que se refiere al estudiante, en el transcurso de la aventura, el estudiante podrá apropiarse cada vez más de nuevos elementos, de más y mejores elementos discursivos para seguir en el desarrollo del pueblo. No solo aprende sobre la minificción, no solo aprende sobre la lectura y escritura de la minificción, poco a poco los estudiantes deben ir solucionando retos. Aprende a seguir instrucciones cada vez más complejas que exigen superar el trabajo de comprensión y pasar a la labor de composición de texto breve según la demanda de algún personaje. El progreso estudiantil en la aventura requirió una continua asesoría y acompañamiento del profesor, lo cual permitió resolver dudas, superar obstáculos y solucionar algunas de las peticiones de los personajes que cada vez adquirían mayor complejidad. Igualmente, el estudiante debió estar atento a mantener la comunicación con el sabio Galet y a aplicar todas las sugerencias que recibiera de esta tía. Voy a tratar ya de tratar un poquito. A todas estas, podríamos nosotros intentar hacer una crítica de las TIC, por supuesto. Es un hecho que las TIC no son la panacea, pero ningún aspecto de la cultura humana es irrenunciable, máxime cuando estamos situados en el pleno corazón de la interculturalidad. No se trata de renunciar al libro, como ya dijimos, como tampoco a su lectura y a su escritura. De hecho, las TIC nos abren nuevas y muy dinámicas formas de seguir desarrollando estos procesos, desde una cartografía que reconfigure el mapa epistemológico y, por otro, las situaciones en que nos encontramos, las posiciones que ocupamos y las prácticas en que participamos y colaboramos, donde nos enfrentamos a lo inmediato y al presente. A partir de este espacio es fundamental pensar en la educación y, por supuesto, en la pedagogía como proceso formativo. Quiere decir eso, que no nos interesa tanto destacar la pedagogía como proceso de enseñanza, sino fundamentalmente como proceso formativo y, en este caso, orientado al desarrollo de distintos valores, es decir, ver los valores desde una problemática del sentido. Necesariamente este proceso debe estar apoyado en estrategias didácticas de ídolo interactivo, participativo y colaborativo que puedan contribuir al desarrollo convergente, transversal y transdisciplinar del currículum. Siendo la intermedia un tipo de material y de práctica específica, no puede servir para todo ni reemplazar todo. Debe ajustarse a las necesidades y a los intereses de los estudiantes en función de ciertos principios educativos que, para lo que concierne a este proyecto, tienen que estar orientados en la dirección del conocimiento, tanto lógico como analógico, en la dirección de la comunicación discursiva, pero también en función de la expresión. Por eso, diríamos que no basta aprender a comunicarse y a conocerlo. También es necesario aprender a expresarse de manera estética y creativa. Es decir, es necesario aprender a cultivar lo estético desde el cuerpo, pero también desde la mente, pero también desde la imaginación. Estas tres dimensiones no se pueden excluir. De ahí que el desarrollo de la competencia mediática demanda la adaptación a diversos contextos, normas, costumbres, percepciones, vivencias y experiencias en las que intervienen distintos lenguajes y distintas mediaciones tecnológicas que con sus efectos traductivos exigen una elaboración analítica, crítica y creativa de la manera como las concebimos, pero también como concebimos el lenguaje y la literatura. Con base en esto, podemos decir que surge en el horizonte y las preocupaciones educativas es uno de los primeros ruedos a que nos enfrentamos los maestros, superar los medios a favor de las mediaciones, así como la relación entre textos y mensajes, frente a la textualidad y la discursividad propia de los medios y la literatura, de manera que se pueda propiciar su integración curricular. Somos conscientes de la dificultad de la integración curricular de las mediaciones tecnológicas que la información y la comunicación da a las diferentes tendencias, corrientes y planteamientos. A pesar de que no hay una línea clara en cuanto a cómo llevarla a cabo, dicha integración constituye un espacio de conocimiento concreto, de investigación, al que ya hemos aburrido, denominado de educación en medios de comunicación. Frente a esta objetiva, es preciso superar la visión excesivamente tecnológica e instrumental que, fruto de las modas y lo atractivo de los avances tecnológicos, a menudo confunde y disfusionan las inherentes características y cualidades que los medios tienen de cara a la educación y que, en el marco de la diáctica de literatura, hemos de analizar de manera crítica. Por un lado, es preciso, repito, tomar distancia crítica del exagerado énfasis en los enfoques comunicativos para dimensionar otras posibilidades del lenguaje, no sólo pragmáticas, sino también éticas y estéticas, tal como las que nos propone la literatura. También se hace necesario trabajar la educación a través de los medios para visualizar las mediaciones que apoyan su papel transformador del sentido y así poder canalizar la experiencia personal de los estudiantes, su familiaridad en el uso de los recursos digitales e intermediares y sus efectos a la hora de pensar la realidad, las distintas formas de interacción, los desarrollos de la virtualidad y la capacidad de simulación de los medios a mente de la multiplicación semiótica y discursiva de tales mediaciones. Más que la pura instrumentación, importa orientar el papel de las nuevas tecnologías hacia la formación de la subjetividad de los estudiantes y la integración de la cibercultura en las distintas aristas de la vida cotidiana, en lo que ella tiene que ver con las formas del conocimiento, la acción y la pasión humana, la diversidad de lenguajes y saberes, de las prácticas, frente a las múltiples representaciones de la realidad, frente al ejercicio ético del lenguaje y el despliegue estético de la literatura. Conclusiones. Atendiendo a las líneas gruesas de esta disertación, podemos retornar a Simontón, quien denuncia el proceder de la cultura contra la técnica en supuesta defensa del hombre. Dice Simontón, que esta oposición fácilmente humanista, fundamental en los temores y el extrañamiento entre los hombres y máquinas, no tome en cuenta el trabajo cultural que propicia a los objetos técnicos como mediadores entre la naturaleza y el hombre. A partir de allí, se produce un rompimiento con la epistemología tradicional de corte binario. Esa ruptura nos dice que de la misma manera como el sujeto se abre, al intersujeto. Repito. Esa ruptura nos dice que de la misma manera como el sujeto se abre al intersujeto, es necesario abrir el objeto al interobjeto y asimismo abrir el sujeto a los interobjetos. Todos nosotros estamos intersubjetivados, pero también interobjetivados. Este sinnúmero de conexiones, al estar doblemente establecido, despliega un contexto poblado donde los seres humanos y los objetos crean numerosas redes y numerosos campos sin que por ello pierdan su especificidad individual o empobrezcan sus condiciones de transformación. Es precisamente este el escenario de nuevas posibilidades. Simondón, al mantener un distanciamiento prudente frente a las mitificaciones alrededor de los objetos técnicos, prefiere hablar de indeterminación antes que de automatismo. Con ello se distancia también de la razón binaria para escutar las relaciones que los individuos técnicos entablan con los individuos humanos, pero también las relaciones que las máquinas interobjetivamente establecen y pueden establecer entre sí mismos. Sobre esta base, la labor investigativa del grupo INE sigue siendo pionera en el aprendizaje de la literatura y en particular de la minificción digital apoyada en el uso de dispositivos tecnológicos como los juegos interactivos y los ambientes intermediarios. Esperamos que esta labor no termine acá, a pesar del receso en que nos encontramos, dado que el profesor Gertle está fuera de la universidad pedagógica por un desafortunado hecho. En el entorno digital, las tecnologías siguen proponiendo nuevos retos a la educación y al modo de que actualmente se puede acercar el niño a la literatura. El trabajo desarrollado por INE, por medio del ambiente perverbal y los dispositivos que ha ido añadiendo en sus investigaciones, muestran que sus procesos investigativos están en capacidad de asumir ese desafío, por supuesto, desafío que nos proponen las nuevas orientaciones que han asumido la SIDA. La investigación a la que nos aludeó es una forma de contribuir a la transformación educativa en lo relativo al aprendizaje de la literatura. Más que un resultado, es pura expectativa y un compromiso que exige seguir innovando estrategias pedagógicas que vayan de la mano con la educación en la época de la disrupción. Otra manera, como estamos mirando, por ejemplo, la época actual en función de la educación, precisamente ahorita estamos trabajando por un estudiante en doctorado que precisamente está desarrollando su tesis en educación superior en esta época que él llama la disrupción. Entonces, más que un saludo a la bandera, este trabajo es una invitación para que nuevos investigadores, nuevas voces y nuevas ideas se sumen al propósito de investigar las relaciones didácticas entre la literatura y la SIDA. Máximo cuando topamos con el reto de que en el contexto cultural nacional e internacional se pone a prueba la formación estudiantil basada en la comprensión y producción de textos didácticos. Con esto termino. Disculpen, porque ha sido muy extenso en la presentación, pero bueno, creo que la dotación lo ha meditado. Muchas gracias. Continuamos con el punto 3. Intervención de los Jurados. Vamos a inicio con la doctora Miriam Cecilia Castillo Perilla, evaluadora interna, Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, en primera instancia, como evaluadora interna, partícipe de esta casa que nos acobre el profesor Cárdenas también, pues señalar la importancia de la aparición de estos libros, de estos textos, que recogen la experiencia de investigación específicamente del grupo INMINE. y de este tipo de intervenciones en la educación básica primaria. Por supuesto, señalo y destaco una importancia en la medida en que estos ejercicios de investigación que se llevan a cabo en la universidad deben necesariamente llegar a un tipo de sistematización que propicie el enriquecimiento de las diversas aulas de nuestro país. En segunda medida, pues quiero señalar que en la lectura preliminar que llevé a cabo del documento, señalé algunos aspectos que considero relevantes. El primero de ellos, básicamente, recoge el desarrollo de los cuatro capítulos que constituyen el documento objeto de reflexión para el día de hoy, en donde se muestra un tratamiento juicioso en torno a los diversos aspectos que se trabajan en el proceso de investigación y que hoy, en la exposición del profesor Cárdenas, se han organizado en esos tres tópicos que él ha señalado como prioritarios del proceso mismo de investigación. De otra parte, mostrar que el ejercicio que este grupo de investigación ha llevado a cabo se enriquece por todas las diversas experiencias que tanto el libro como la presentación de hoy han señalado y en relación con el capítulo segundo del documento, hay un aspecto importante para destacar y es la descripción que se hace de los diversos dispositivos pues resulta enriquecedora para precisar los elementos necesarios en la comprensión de su papel y en la función que tuvieron en la investigación. A su vez, destacar el interés que se da al énfasis del apartado tercero en donde se trabajan las distintas etapas llevadas a cabo para propiciar la experiencia pedagógica. En tanto, es precisamente el centro del ejercicio mismo de intervención. Ya en relación con el cierre del documento del libro y no me voy a expender dado que ya la lectura del libro y la presentación de un mismo ha sido exhaustiva en relación con los contenidos del documento, quisiera señalar que en este último capítulo que se concentra en el impacto que el ambiente intermedial alcanzó en los procesos de aprendizaje y en los alcances mismos de la investigación, se elaboran unos resultados producto de la interacción con dicho ambiente y ofrecen un panorama de lo que es esa interacción con los estudiantes y los avances que se llevaron a cabo en relación con el uso de las tecnologías que creo quedan claros para el lector. Sin embargo, y producto quizá de mis propios intereses y de mis propias interrogaciones, me parece que en este último capítulo y en este último apartado del libro podrían haberse ofrecido mayores desarrollos en relación con el progreso mismo de los procesos de convención y producción de los niños que participaron en la intervención así como una reflexión final en relación con la comprensión que los estudiantes tuvieron y la aproximación misma al texto literario. Sin embargo, tengo que añadir que algunos de los vacíos que perciben el documento hoy se han despejado con la intervención en directo y la interacción comunicativa que hemos tenido con el profesor Luis Sanfonso. Sin embargo, dado que todos conocemos lo difícil que es sistematizar resultados, alcances y prospectivas, pues sí me hubiera gustado encontrarme en el libro mismo algunos aspectos que me dieran más elementos en relación con estos dos asuntos que señalaron. El libro se cierra con unas consideraciones finales que llevan a cabo un balance del estado de la relación entre educación y tecnología aspecto que por supuesto tal como se ha señalado en la exposición es de sumo interés para quienes trabajamos en la educación y por supuesto no podemos cerrar las puertas a algo que está presente en nuestra actualidad y en nuestro tiempo. el ejercicio investigativo resulta provechoso como lo ha dicho el profesor Cárdenas para continuar con una discusión que sigue siendo actual para continuar con una discusión que la escuela debe plantearse de manera permanente y pues destacar finalmente que todo esfuerzo de investigación en el ámbito escolar resulta necesario y fundamental para entender nuestra realidad educativa es un ejercicio serio es un ejercicio curioso que establece puentes entre el trabajo llevado a cabo en nuestra institución en nuestra Universidad de Educación Nacional y la escuela base que es una necesidad que el conocimiento que se construye en las aulas universitarias vaya a las aulas de nuestra educación básica y por último para finalizar mi intervención y a partir de la exposición que el profesor Cárdenas ha hecho quizás dejar unos puntos de reflexión que enriquecen el ejercicio que se realizó y enriquecen el futuro de una discusión como esta aprovecho las palabras que el profesor Cárdenas asumió para iniciar su exposición porque era uno de los elementos que no me encontré en el libro pero que afortunadamente se trabajó en la exposición y es el de mantener una distancia crítica en cuanto a la incidencia de las tecnologías en este caso específico en la didáctica de la literatura pero en términos generales en la educación porque si bien se han destacado todas sus bondades y ventajas creo que no podemos dejar de lado esa mirada crítica en torno al uso instrumental y acrítico que se han venido haciendo de los dispositivos tecnológicos y que no han enriquecido el panorama de la discusión crítica en el aula de clase de otra parte en esa misma dirección señalar un aspecto que si bien se tocó también es una discusión para el futuro y es que de estos ejercicios de intervención en el aula de clase apuntan a la formación del espíritu crítico de los lectores y de los escritores máxime que estamos trabajando con esos espíritus nacientes que son los niños en la educación básica y por último en relación con esa misma discusión pues el de la experiencia estética misma en el campo de la literatura y cómo esa literatura y esa experiencia exige efectivamente la evidencia de una subjetividad y una singularización de los procesos porque como todos lo sabemos nuestras experiencias de vida tal como nuestras experiencias estéticas literarias son completamente particulares y únicas entonces creo que allí también hay un elemento que daría para una discusión más amplia hacia el mundo muchas gracias gracias por el momento agradecemos la intervención de la doctora Miriam Cecilia Castillo Perilla evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional continuamos con la intervención del doctor Rubén Darío Vallejo Molina evaluador externo de la Universidad Santos Tomás Bueno primero agradecer que se nos invite a participar en un ejercicio de este por fortuna en el evento que mencionaba el profesor Cárdenas del Congreso de Didáctica de Cali fue allí donde nos conociéramos en esta incursión de preocuparnos por lo didáctico y he seguido el trabajo de con Henry siempre se ha visto con el texto que nos convoca había una preocupación y se aborda la exposición misma y es que si el texto advierte que no hace una comunicación amplia teórica sobre lo didáctico en la exposición se pretende ir enriqueciendo un camino que aún no está terminado sino aún que es un gran reto en el que nos convoca para ello resalto enormemente que aunque la referencia inspiradora es sigue siendo de orden Martiano hoy me complace ver otros referentes que seguramente han sido decartados después de la terminación misma del texto y esto nos dice que a veces en nuestras investigaciones llegan a determinadas épocas y llegan a otros otros días y otros momentos que le hacen a uno sin no replantear siempre que es él creo que hoy sucede eso una de las cosas que resalte enormemente quizás es en el corte donde también por inquietudes investigativas es que se hace énfasis en el aprendizaje y ver hoy uno a Alfonso Cárdenas distanciarse del elemento que siempre ha defendido que es el de la enseñanza y que el texto mismo toma distancia de la enseñanza y abre las puertas del aprendizaje hoy desde una postura sin que desarrolle esa concepción teórica pero está implícita y yo creo que haría mucha riqueza que es toda la teoría de la complejidad cuando habla del todo de lo emergente eso enriquece mucho y entonces uno dice bienvenido bienvenido porque una de las cosas que quizás ha limitado el acercamiento a estos campos relacionales que es un lenguaje que nos toca a nivel educativo ampliar posicionar y contextualizar cada vez más sobre todo para los actores ya también empieza en el trabajo más expositivo que en el texto y por eso se enriquece la ruptura de lo dicotómico que aún hace bemoles en la trascendencia que puedan tener los mismos textos sobre todo la función que va no solamente la función literaria sino la función del texto como producto de investigación que es al educador ¿cierto? y al educador ojalá lo pudiéramos desprender de ese rol final que apareció y no hubiese querido en lo personal que apareciese ese rol del maestro y el estudiante sino de verlo en el conjunto mismo de esos campos relacionales porque si seguimos viendo al maestro todavía tomando nota haciendo guías y diciendo por dónde seguir pues empobrece toda la intencionalidad o al menos de eso estoy intentando ver quién y qué investigaciones están apuntándole allí yo estaba supremamente satisfecho cuando dije se abandonó cuando vuelve a retomar digo yo hubiera la oportunidad de desprenderse de ese rol de ese elemento dicotómico pues está en la investigación sí pero creo que el adelanto que está y hacia dónde da y desde donde uno como lector también puede contribuir y desde lo que se va investigando es si seguimos en la tarea de romper ese elemento dicotómico de profesor estudiante y nos vemos en el todo el campo relacional yo creo que la contribución sería cada vez más y ahí sí podríamos decir que estamos entrando a hacer aportes actuales a ese gran campo difícil como es el campo de la didáctica el texto en sí tiene mucha riqueza metodológica que va en la triangulación universidad y en eso estoy totalmente de acuerdo de la producción que se hace en la universidad de la investigación que se hace en la universidad de la reflexión que asumen los investigadores aplicada en la actualidad aplicada en contextos directos entonces allí esa triangulación nos lleva a un elemento que es pensar cómo se da por fortuna también se desconecta de hacer una apología a la TIC o a las TIC como la alternativa a resolver todo hablar de todo ¿sí? pero cuando entramos en el aprendizaje y intentamos romper el medio y hablamos de la mediación creo que el elemento de la mediación sería una exploración de gran tarea para el grupo de gran tarea que puede enriquecer las próximas producciones que se den y empezar a ver ese proceso del aprendizaje en lo literario porque uno hubiese querido ver en el final que el aprendizaje hubiese sido en lo literario no un aprendizaje en la instrumentalización del recurso ¿sí? y toda esa reflexión teórica inicial que respalda la investigación que hace decantar el recorrido que han tenido las distintas investigaciones y que da la posibilidad a entrar a dos llamémoslo caracterización o tipología de donde se escoge creo que es apresorbente lo recursivo y se eclipsa lo que emergió del aprendizaje frente a la literatura y entonces damos respuesta a cómo se acerca a la hipermedia ¿cierto? pero no logra uno encontrar ni diásporas ni ápices ni nada yo me atrevía a decir que es apenas un ápice de acercamiento a lo didáctico pero no porque el texto no lo tuviera sino porque lo que menos querían hacer era que lo absorbiera todo lo hipermedio ¿cierto? lo las tecnologías y realmente le dieron un lugar enorme en el texto que hoy intenta salirse pero que queda una deuda enorme ¿cómo recuperar? ¿qué proceso de aprendizaje se dio en los chicos frente a la literatura que nada tuvo que ver con el medio ¿cierto? y si podría enriquecer la mediación que se prestó de mil maneras allí la literatura no se ve ¿cierto? y vuelve y aparece el elemento aunque también entra a ese distanciamiento de listo la enseñanza parece que está ha estado y ya debe dejar de estar en el papel del maestro ¿sí? y también debe ser parte del aprendizaje del maestro ese camino él no debe conocer no no es aprender jugando sino que jugando también se aprende ¿sí? en ese jugando también se aprende hay otra posibilidad de no darle lugar de hacer lúdico todo el proceso didáctico sino por el contrario en esa riqueza que también lo plantearon y me hubiese gustado y creo que también se puede desarrollar como la didáctica es un campo investigativo ¿cierto? y un campo investigativo para los referentes nuestros que es lo literario lo literario tiene que estar en la misma consonancia ¿sí? del elemento didáctico ya ya la pedagogización o el elemento pedagógico alrededor del aprendizaje de la didáctica o de lo literario pues son marcos referenciales que nos permiten nosotros hacer cada vez una decantación de lo que ocurre la madurez que va adquiriendo el desarrollo del grupo en su investigación quizás para lo que los hemos seguido ¿cierto? pero también para aquel que nunca lo ha seguido y llega por primera vez enriquece mucho la trayectoria pero enriquece mucho también decir de dónde se ha desprendido de dónde no ha vuelto va a caer en elementos que han sido superados y cómo hay retos que todavía deben de seguir siendo pensados frente a esa relación lenguaje literatura haciendo más universal el elemento del lenguaje y clarificándolo del elemento lengua ¿cierto? dando el papel el lugar y lo que se llama aprendizajes situados en la literatura con respecto a eso eso significa entonces pues que la estructura del texto pues da cuenta se enriquece con la exposición ve uno que hay un elemento que se viene depurando en reflejo de lo expuesto por el profesor Cárdenas y que seguramente encamina y busca la relación con otras inquietudes y con otras cosas fundamentalmente esa relación de lectura y escritura que está trazada pues uno también quisiera ver que alrededor del aprendizaje de lo literario la lectura cobra unos matices la escritura da otro y el medio para mí las TIC no van a ser mediación jamás si para mí será un medio y la mediación está dada en el lenguaje mismo está dada en este gran riqueza que hoy si se se dimensiona un poco y es la intersubjetividad lo que también nos daría pie o al menos yo lo trabajo así que es el interaprendizaje hay ahora algunos teóricos que están trabajando sobre ese ejercicio de la interaprendiencia no la sola aprendizaje y que ya tienen un fundamento teórico interesante que le dice hagamos esta transformación abramos los campos relacionales que le da a uno la manera maravillosa que pregunta uno a mí usted la resolvió porque yo he tenido una pregunta alrededor del software cuando uno entra a una dinámica de estas en una sociedad que busca cada vez más software libre y uno pretender una investigación con un software que va a tener exclusividad de licencia dificultad de costos pues eso hace inviable cualquier tipo de desarrollo más óptimo que creo que las dificultades están trazadas no se ven en el contexto tendría que hacer una idea pero se hubiese pensado porque había momentos para haber pensado en el software libre hoy hoy un recurso mayor los app que le dan otra dimensión siendo el minitexto o el texto breve pues la fuente inspiradora pero no tampoco podríamos decir que vamos a hacer una apología de que el texto breve tal cual se está usando está lleno de riquezas frente a la literatura sino que como dotar de campos literarios o de campos interrelacionales literarios a esa presencia y manifestación de los medios en esta cibercultura en la que estamos forzados invitados involucrados bajo ese saber creo que hay muchas cosas que se van dando a los que estamos en este campo investigativo nos va trayendo y creo que hay que buscar sumatorias correlacionales de lo que está haciendo de esta serie agradecemos la intervención del doctor Rubén Darío Vallejo Molina evaluador externo de la Universidad Santo Tomás continuamos con la intervención del doctor Luis Alfonso Ramírez Peña evaluador externo de la Universidad Santo Tomás bueno yo quiero comenzar diciendo que nosotros actualmente en la cultura estamos viviendo la plena vigencia de un giro de la objetividad a la universidad y uno podría decir que la base de la producción verbal o comunicativa como se ha mencionado estaba sustentado sobre la base del lenguaje como si fuera representación del mundo como reproducción del mundo exactamente y pero estamos viviendo ahora un giro en el que esa forma de relación ya no es lo dominante es decir ahora pero ese giro hacia la intersubjetividad que es lo que está dominando completamente está acompañado de otros elementos que lo hacen posible como es el hecho de que ahí es un dominio ya no del concepto sino de la imagen es decir la imagen es la que hace posible que se mantenga esa relación directa intersubjetiva predominando sobre la misma relación objetiva y entonces ahí es el problema y el peligro que hay es que los enfoques teóricos incluso filosóficos porque yo lo veo que en filosofía estamos viendo la misma situación es que se abandone en aras de ese giro la racionalidad de la cultura moderna por la intersubjetividad de una cultura postmoderna y entonces se abandone totalmente el sujeto el sujeto como individuo creador por eso yo pues primero me impresionó gratamente la primera la primera parte de la intervención de hoy porque venía con muchas preguntas en la primera parte cuando habla del otro de cómo es que lo consigue el actin pero ya sabemos que el actin pues está cargado de ese pensamiento marxista que le impedía ver cualquier presencia misma del actor subjetivo y entonces estaba recargado más en la relación hacia el otro sin contar con los peligros que eso puede tener y que tiene efectivamente en esta cultura postmoderna entonces desde ahí yo quisiera resaltar la importancia de este trabajo por varias razones prácticamente yo estaba aquí en la universidad cuando en esa época se dio esta publicación conozco toda la trayectoria del grupo y sé que era un grupo raro frente al resto que estaba en la universidad sobre todo en la facultad porque no había ese tipo de investigación sobre todo que uno pues en ese momento digamos no sé si quedados como sería la universidad estábamos quedados porque seguíamos pensando en la cultura moderna entonces no nos dábamos cuenta que no estaba entrando esta cultura esta cibercultura que la que se fue llamada así y entonces pues para mí fue una impresión me impresionó mucho cuando erupió ese proyecto que estaba trabajando de opinión y que estaba trabajando ya este tipo de cultura así que yo quiero reconocer que es un gran aporte es un atrevimiento que en ese momento se hiciera ese tipo de investigación creo que representa una iniciativa que es digna de ser acogida yo he hablado en algunas partes sobre este este proyecto ese inicio y claro como era de esa época en ese momento hay algunos conceptos que han sido replanteados y ya entonces yo por eso aparte del reconocimiento del valor que tiene del aporte yo quisiera como dejar algunos comentarios marginales que no demeritan para nada el trabajo pero que tienen que ver con presupuestos que se toma en este trabajo por una parte está algunas cosas de las que recuerdo más porque veo que entiendo que no tenemos mucho tiempo para eso pero sé que podemos seguir la discusión con respecto al problema del otro yo insisto en que hoy usted lo ha aclarado muy bien en que el problema es que se ha negado en aras de la socialización y de todas esas cosas de tener en cuenta al otro que es muy válido me parece a mí que hay que resaltar eso pero yo creo que lo que uno tiene en el lenguaje lo que uno tiene tendría que resaltar sobre todo es que como ese reconocimiento del otro se hace es sobre la base de la construcción del conocimiento que se hace de una perspectiva submetida es decir que simultáneamente y en eso yo siempre eso es mi repetición de Habermas que simultáneamente cuando uno está viendo uno se está construyendo el lenguaje el lenguaje y está construyendo al otro pero y desde luego está construyendo sus referentes o objetos ahí es donde tú decías el interobjeto el objeto que lo entendemos no como una realidad objetiva sino como una realidad cultural entonces como esa realidad afecta la misma condición del sujeto así que lo que me parece que tenemos y eso por ejemplo en modelos pedagógicos como el de Pablo Preyre Pablo Preyre lo que quiere es eso la praxis liberadora es una praxis en la que se está construyendo el mismo que produce discurso se está liberando porque él está a través de eso reconociendo al otro pero él mismo se está liberando de esas ataduras que le están produciendo la misma cultura entonces yo pienso para este caso que mire cuando uno habla de la intervención de la convergencia hasta que punto no tiene que preocuparnos en este momento el problema de ese metarelatro que domina la vida diaria de incluso los clientes que a través de estas nuevas formas de comunicación están siendo afectadas por una cultura del consumo es decir que eso está traspasando cualquier posibilidad de agenciamiento de los individuos en la educación y se lo apropian entonces me parece a mí que como decía Miriam es urgente que esa actitud crítica se esté acompañando esos procesos de construcción discursiva que se hacen en nuevas lecturas que sea hasta donde también hay pues una sugerencia o no sé un comentario si la forma de crear esas posibilidades de subjetivización son no serían más convenientes que fueran con realidades que nos acompañan que vivimos diariamente textos que son más de nuestra propia realidad que puedan en nuestra tentada hacer a cuestionar eso y por otro lado hasta qué punto las narrativas son el mejor medio para crear agenciamientos o capacidades de subjetivizaciones y hasta qué punto no sería mejor en temas de carácter argumentativo que es ahí sí donde da la posibilidad de que se construyan subjetos activos yo creo que pues el trabajo es muy coherente o sea lo que hace desde el comienzo lo termina pero esto que lo que estoy diciendo es como los comentarios que uno podría advertir mirando lo que estamos viviendo hoy en día porque es que hoy en día hay metarrelatos metarrelatos a pesar de que los posmodernos digan que se acabaron los metarrelatos pero es que los metarrelatos que nos dominan el mundo por ejemplo el caso de la guerra la guerra que hay en este momento en el mundo o el problema del consumismo o el problema de la disposición que cada uno hace de su cuerpo sobre todo las juventudes esos son metarrelatos en los que el estudiante generalmente lo que hace es entra a participar de ellos entonces porque lo más interesante digamos que el aporte más importante en didáctica y pedagogía es como los estudiantes comienzan a sentirse a darse cuenta en que parte viven como debe ser su relación con los demás y por lo menos a reconocerse yo creo que eso no impide que también uno esté reconociendo la diferencia eso es ahora postuladas como el caso que son para comentar repito ustedes citando a Pucó creo que a Cristóbal igualmente habla de que esa lectura lineal de ese lenguaje de la lengua esa lectura de la lengua yo pregunto más bien si es que hoy en día podríamos estar pasando a otro sistema de producción de texto sin haber aprendido tampoco el otro tipo de lectura porque la otra forma del lenguaje el lenguaje verbal no es cierto que sea lineal como lo dice Dandó que es el gran teórico del texto que habla de que el supuesto que el lenguaje verbal es lineal eso no es cierto el lenguaje verbal es lineal pero en la forma significante para uno pronunciar un sonido tiene que pronunciar el otro es lineal pero el consumo mismo del lenguaje verbal es total es global que uno puede ser tan rico en lectura la prueba es que ustedes que hicieron una gran investigación y enriquecieron todo ese proyecto lo hicieron a partir de la lectura de texto verbal y no a partir de lo intermedial entonces el concepto de eso es como mantener el concepto de lengua de que el lenguaje verbal es ideal o que la forma eso me parece que no estos actores tendrían que estar más a día en el sentido de que es el lenguaje bueno hay otras cosas pero yo no quiero hablar muy bien agradecemos la intervención del doctor Luis Alfonso Ramírez Peña valor externo de la Universidad Santo Tomás a partir de este momento pues se abre el espacio de intercambio con la comunidad académica alguna apreciación adicional por parte de los yo quiero reaccionar un poco a las intervenciones en primer lugar agradecerles de corazón la lectura profunda que hicieron de ese texto y evidentemente la decisión mía de optar ¿cierto? por una ponencia en lugar de decidir tiene que ver con esos vacíos mismos que yo entreveo ¿cierto? en la en el libro por ejemplo de hecho cuando cuando escribimos este libro cuando estamos en la investigación yo por ejemplo digo yo sabía un poquito de la fin pues sabía uno las cosas de cliché ¿no? de la polifonía el dialogismo pero por ejemplo uno hablaba de polifonía y dialogismo más como sí como el cliché pero uno no decía ¿qué es el dialogismo y qué es la polifonía? porque uno bueno cuando habla del dialogismo tiene mucho la tendencia a decir ah no es que el dialogismo es esa interacción de preguntas respuestas digamos que se da por ejemplo en la conversación pero para partir el dialogismo no es eso el dialogismo es el conflicto ¿cierto? ¿qué se da entre los interlocutores? la diferencia ¿cierto? entonces yo comencé a elaborar eso ¿cierto? por ejemplo el concepto de arquitectónica Martín que yo lo había tratado de trapar en mi lección corporal ¿cierto? es un concepto supremamente importante pero que bueno Martín no lo aclara mucho en su teoría de la novela pero mirándolo a lo largo de todas las obras se da cuenta que esa visión arquitectónica que tiene Martín se da de distintas maneras por ejemplo en lo del signo yo digo a los muchachos siempre miren es una tontería decir que el signo no representa ¿cierto? sí representa ahora representa en circunstancias pero además como dice Martín refracta y además como dice también acentúa ¿qué quiere decir? que el signo ya lo pone a une en dimensión discursiva es decir que uno no puede fácilmente aceptar la dicotomía exorcinada del significado lo que tiene que entrellecer en la media y que se mide sí esa relación es una relación de base teórica pero esa relación ya nos figura nosotros con nosotros mismos con los demás ¿cierto? o sea que en el signo ya se dan esas tres manifestaciones que a mí me gustan muchísimo que son de Giller ¿no? que la retoba por ejemplo Greg Massin ¿no? sí perdón Javier no hace mucho de su planta ¿cierto? de que es que el lenguaje significa el lenguaje comunica y el lenguaje expresa ¿cierto? entonces uno uno está metido y siempre expresa en términos de una sociedad de una cultura y de una historia entonces la decisión mía de trabajar eso pues tiene que ver con tratar de satisfacer en un vacío ¿cierto? por ejemplo ¿cuál otro vacío? el intento de corregir un poco la vacina a través de Simundón digamos que son esos encuentros vamos a decir casuales ¿no? que no es que uno de forma inteligente diga mierda no, yo me encontré con ese intento a través de estos filósofos italianos Lazzarato que curiosamente retoman a Martín pero trabajan Simundón a través de Eulés que fue al mundo de Simundón ¿cierto? entonces yo comencé a leer a Simundón y me dijeron de este tipo este tipo tenía una visión ¿cierto? pues mucho vamos a decir mucho más orgánica que la de Martín porque de alguna manera Martín pues se sitúa mucho en la pintura ¿cierto? pero desconoce mucho la naturaleza y Simundón la recorre a ambos a partir de la un poco de la teoría cuántica pero también a partir de la teoría de la traducción dice mire todo lo que ocurre en la teoría de la cultura es proceso eso es lo que llama de alguna manera traducción ¿no? todo está en proceso de traducción cosa que yo había leído hace como 30 años también por puro azar yo vivía por aquí en la en la 54 con 15 y por ahí había viviendo uno en un restaurante donde yo comía ¿sí? comía la comida de estudiante que era sopa de lengua diciendo había una librería capeluz se acuerda usted en la famosa editorial argentina y yo un día pasando por ahí me metí y le di al señor que atendía y le permite usted mirar los restantes y me encontré un libro de un autor argentino Oscar que es filósofo ¿cierto? pero un filósofo de esos que se interesa por aprender algo de la naturaleza no solamente por la pura reflexión de la naturaleza y el tipo trabaja biología molecular ¿cierto? y comienza a trabajar ese problema de la biología molecular ¿cierto? el título de libro es un título bien interesante impactante para uno ¿cierto? pues le dice bueno algo así como elementos para una antropología cultural y toda la reflexión que él hace la basa en que toda reflexión que es una antropología cultural tiene que ver con dos grandes fuentes de sentido lo que él llama el sentido lógico y el sentido analógico ¿cierto? y comienza a desarrollar pues mucho el sentido analógico desde la biología y utiliza el concepto de traducción ¿sí? pero dice mire ¿cómo el universo se va transformando transformando? ¿qué es de alguna manera lo que no es la teoría de la parte? pero uno dice no, que es que uno es mucha vida no es siempre la vida está más atrás ¿sí? entonces ese encuentro un poquito casual ¿cierto? con esa teoría de la traducción a través de la traducción a través de la traducción a través de la traducción que yo había leído ya en y aquí es por ejemplo que te hace la escalení que la pa eso no sirve porque eso es pensamiento infantil y no, y no pensamiento infantil sino es de alguna manera la forma como los procesos se dan ¿cierto? pero que el ser humano todavía mantiene ¿cierto? y por ejemplo tanto de traducción en psicología digamos ¿cómo digamos que una imagen que me llega a mí de la realidad ¿cierto? se me vuelve imagen aquí en mi cabeza ¿cierto? es porque yo traduzco y si no es porque yo repensé y lo propio ha entendido traduzco es el transformo ¿cierto? eso que lo paso para acá entonces ese intento de corrección de otra traducción ¿cierto? por ejemplo el pasivo ese que encuentra yo estuve ¿cierto? y le di vueltas pero desafortunadamente lo de las de las páginas pues le permiten a uno acceder a algunas cositas pero no a todas entonces a mí personalmente ¿cierto? y eso fue algo yo decía que pongamos muchos más elementos ¿cierto? en donde se evidencie propiamente ¿cierto? que efectivamente hubo un impacto vamos a decir positivo ¿cierto? de eso a través a través de la producción de los estudiantes hay dos o tres intercambios en el blog hay dos intervenciones del sabio en función de dos trabajos que le mandan dos estudiantes pero nada más ¿cierto? entonces uno hubiese querido ¿cierto? que por lo menos hubieran dicho mire de la población que trabajamos ¿sí? por ejemplo el 60% mejoró en sus procesos de virtud y de cintura ¿cierto? por ejemplo estableció mejores niveles de comprensión estética de interpretación ¿cierto? de gusto fundamental bueno también tiene que ver un poquito con la forma como se está estructurado un grupo ¿cierto? los líderes les han mucho algo de lo que comentábamos ahorita ¿cierto? entonces como el líder realmente era gente ¿cierto? yo no hubiera convencido como voy investigador ¿cierto? entonces uno sí metía basa ¿cierto? pero digamos o no la suficiente o no lo suficientemente atendida ¿cierto? como para trabajar ese tipo de cosas entonces ese es un elemento ¿cierto? que es importante y lo otro ¿cierto? pues que tiene que ver con una manera de como ese de asentarse uno frente a las cosas ¿cierto? yo y eso lo aprende uno por la teoría del discurso que uno no puede hablar del discurso en el aire todo discurso es un discurso situado ¿cierto? y entonces el discurso lo sitúa en relación con muchas con muchos otros tramos ¿cierto? entonces en esa dirección ¿cierto? yo hablo por ejemplo entonces yo soy de los que digo mire la ley y por ahí en alguna cosa que escribí hace un rato sobre la escritura ¿cierto? que estoy empezando con volver a recuperarse que tiene que ver con eso hay que leer literalmente y en todos los sentidos ¿cierto? porque es que también no subiamos nuestra condición ¿cierto? como decía Luis Alfonso de ser muy postmoderno es que ¿qué es que lo moderno no sirve? o lo tradicional no sirve ¿cierto? o lo viejo no el mismo discurso le dice a uno por ejemplo cuando uno trabaja un enunciado ¿cierto? es decir todo enunciado está montado sobre algo ¿cierto? y entonces por ejemplo uno encuentra que ese simondón si le dice a uno mire es que uno está aprendido y igualizado no hay vuelta y está aprendido tanto natural como culturalmente yo nazco ¿cierto? ya hechito vamos a decir personita ¿cierto? y además nazco en una cultura y eso no lo he hecho yo lo han hecho otros ¿cierto? sobre eso hay un esto mismo dicho sí a ver esto ahorita lo he hecho y entonces dice sí y a partir de esa aprendido la situación uno comienza a individualizarse a singularizarse ¿cierto? pero uno se singulariza o se individualiza de manera trans individual a través de muchas cosas ¿cierto? haciendo una travesía por muchos cambios ¿cierto? y después viene ya el proceso de individualización ¿cierto? que para él somos específicos ¿no? ¿cierto? uno está permanentemente ¿cierto? pasando por prehabilidad ¿cierto? y eso nos pasa nosotros que leemos ¿cierto? y bueno yo tenía la prehabilidad ¿cierto? el tal autor ¿cierto? pero me tocó ¿cierto? volverla a retomar por otro autor ¿no? y transformarme para de alguna manera singularizarme ahí fue donde yo encontré por ejemplo y encontré un cancho bien interesante entre Martín porque dije que Martín él habla mucho de sujetos yo por ejemplo en la creación verbal a veces me he puesto en la realidad de contar cuántas veces habla de sujetos en una página y a veces me he encontrado hasta mil veces la palabra sujetos nunca hay una reflexión propiamente de eso ¿cierto? pero por ejemplo cuando uno comienza a desarrollar aspectos se da cuenta que el problema es que Martín invierte la modernidad no dice primero está el individuo y ahí vienen los restringimientos del sujeto en cambio para Martín la cosa es primero está el sujeto y ahí vienen los restringimientos individuales ¿cierto? y para Martín el individuo es el individuo relativo entonces dice uno caramba a mí me parece muy interesante esa hipótesis ¿cierto? es decir mire es que la única manera de ser un individuo es siendo creativo es decir siendo totalmente singular entonces le llama a uno la atención ¿cierto? y por eso esa intención como de recoger muchas aristas ¿cierto? tratando de establecer cierta compatibilidad porque no es fácil ¿cierto? digamos un tipo formado como Martín ¿cierto? a un tipo que era un físico primero que todo Roberto Simondón era un físico y además pues filósofo ¿cierto? entonces uno encontraría que hay mucha divergencia pero uno encuentra lazos que lo suficientemente porque de alguna manera estaban pensando en un término de época ¿no? eso es muy importante bueno yo no 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 quiero pues comentar más cosas de nuevo agradecerles a ustedes la generosidad que han tenido de leer este libro de expresar su concepto y además de compartir este evento que pues para mí ya como dice ya cuando uno está con el sol a las espaldas le cae bien ¿cierto? porque es de alguna manera un reconocimiento que le hacía a uno de la universidad ¿no? es cierto de alguna manera al fin va a llegar al final muchas gracias todavía no hay mucho sol pues ojalá ojalá que permanezca en el CENIC mucho tiempo sí yo sugeriría para las próximas que nos digan que se digan cuál es el tiempo porque por ejemplo en el caso de un compañero también yo sí tengo un estudiante aquí a las 11 y acurante se puso el programa porque ya no tenía que atendernos porque creí que era no había 11 y además me parece que es muy interesante y en el sabio que haya una especie de debate porque me parece que esta presentación es para enriquecerse el ciclo de un libro uno es muy interesante tenga muchos puntos ahí mencionados que son de exposición es muy rica la presentación de ideas sé que me doy cuenta pues que con la presentación de hoy ha cambiado bastante con respecto al libro por eso entonces cuando uno le dio un libro no tenía muchas cosas ahí pero hoy sí es que uno es consciente cierto lo que yo le bueno tiene que ir con algo que decía Rubén ahorita cierto digamos uno más que maestro es es un aprendiz más ilustrado que el estudiante si se quiere y en esa dirección por ejemplo yo he trabajado bueno en el 2014 pues escribí un libro que está en el carro que es diseño de un ambiente intermedial para la enseñanza del lenguaje que es bastante extenso y en el cual yo replanteo muchas cosas de las que están aquí de hecho parte de eso pues está recogido aquí en la ponencia cierto y en algo que publicó el doctorado del año pasado en un libro que ella ve que es sobre las TIC y la liberación entonces sí yo creo que uno permanentemente bueno eso es parte de la transformación que uno tiene que estar en la traducción revisando en el sentido de que creo que es que digamos que también tiene una es una forma de romper con esa tradición cierto que le enseñaban no es que usted tiene que ser de una sola pieza hombre es muy difícil cierto y menos hoy en día cuando uno está tan acuciado por tantas miradas por tantas voces ¿no? jalonado de distintas eso es cuando ya le haya caído completamente el sol en las espaldas entonces ya no tiene nada de uno que hacer bueno muchas gracias 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 finalizamos con la lectura del acta de sustentación universidad pedagógica nacional sustentación pública del libro literatura y tecnologías efecto de la minificción digital y los ambientes hipermediales en el aprendizaje literario para el ascenso de categoría a profesor titular de Jesús Alfonso Cárdenas Páez siendo las 9 de la mañana del 19 de mayo de 2016 con la presencia del doctor Luis Alfonso Ramírez Peña de la Universidad Santo Tomás el doctor Rubén Darío Vallejo Molina de la Universidad Santo Tomás y la doctora Miriam Cecilia Castillo Perilla de la Universidad Pedagógica Nacional quienes actuaron como evaluadores del libro literatura y tecnologías efecto de la minificción digital y los ambientes hipermediales en el aprendizaje literario y como jurados de la sustentación pública a cargo del profesor de la facultad de Humanidades Jesús Alfonso Cárdenas Páez quien solicitó ascenso de categoría a profesor titular se dio inicio al acto académico público previsto en el numeral 6 del artículo 4 del acuerdo 005 de 2003 del consejo académico por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado o titular una vez instalada la sesión se concedió el uso de la palabra al profesor Cárdenas Páez quien procedió con la presentación acto seguido se escuchó el concepto de los jurados quienes aprobaron el trabajo en mención se dio un espacio de tiempo para que la comunidad académica hiciera preguntas y comentarios alrededor de los planteamientos del profesor Cárdenas Páez en constancia firman quienes participaron en el acto Luis Alfonso Ramírez Peña evaluador externo Universidad Santo Tomás Rubén Darío Vallejo Molina evaluador externo Universidad Santo Tomás y Miriam Cecilia Castillo Perilla evaluadora interna Universidad Pedagógica Nacional de esta manera pues procedemos a la firma del acta y pues damos por finalizada la sesión agradeciendo la asistencia del profesor Jesús Alfonso Cárdenas Páez de los jurados finalizando para entonces también de los jurados y de los jurados Gracias.